Hola, hola, espaltanos. Bienvenidos a un nuevo podcast de la sexta temporada. Estamos en vacaciones, pero aquí vamos algunos a pringar. Estamos aquí con Super... Hello, hello. Y también estamos una semana más con Hiro. Hola a todos. Que nos va a explicar cositas chachis e interesantes. Pero bueno, vamos a empezar por tema así, guay. Y es que esta semana ha sido el aniversario, el quinto aniversario de 3DS. En Europa ha sido el 25, en América creo que el 27. Y pues muy bien, el quinto aniversario. Nos ha dejado muy buenos momentos, algunos no tanto. Y todavía esperamos un Metroid. Tía, te va a salir el Federation Force, no te quejes. El decepción. Si no lo has probado, ya estás heiteando y no lo has probado. Claro que voy a heitear y hasta que lo pruebe, cuando lo pruebe seguiréis heiteando. Sí, seguro que te saldría un Metroid normal y no lo jugarías. Ya, pero saldría y me tendría que callar. Así que, bueno. No sale, pues yo me quejo. Es gratis. Pues nada, ¿qué es eso? Qué muy bonito, el quinto aniversario. Ya, cinco años y unos pocos modelos. Está bien. Uno por año. Yo sigo esperando dos DSXL, qué decepciones, ¿eh? Madre mía. Se va a acabar el periodo de 3DS toda su vida y no lo van a sacar. Lo arreglarán con NXXL. A ver que no salga Nintendo. A cinco años han pasado rápido. Para ti bien faltan un pollo de juegos. Ay. No, pues tenemos en catálogo, tenemos en catálogo la consola. La verdad es que no... Sí, le sobran los Happy Homes y esas cosas, pero bien. Hay variedad, por lo menos hay variedad. Mucho RPG. Faltan plataformillas. ¿Alguna aventura gráfica? Chula. ¿Aventura gráfica? Eso sí, es verdad. Ahí falta. Tío, ahora ha salido la del Día del Tentáculo en Play. No sé, también está en Steam. Y, joder, anda que no hubiera molado que saliera ese juego para 3DS. Ya habéis visto tus fotos en Twitter, ¿no? Deis más envidia. Joder, eso es envidia. Pedir que nos tengan esos juegos. Aunque fuera en la versión clásica, que es solo poner la ROM. Ya, esto tiene la táctil. Puedes jugar perfectamente. Que invita a ese juego bastante bien. Pero, o sea, en 3DS se jugaría muchísimo mejor. Anda, no habría sido un acierto que trajeran ese juego o más de ese estilo. Sí, cuida que los clásicos quedarían bien. Claro, rollo reto. En Vita se ve con la pantalla más chiquitita. Pero se ve bastante bien. Que entre la versión remasterizada que han sacado y la clásica. Yo juego más a gusto con la clásica. Porque el menú y tal, no sé, me parece a mí más cómodo. Y que hubieran sacado una cosa así en 3DS, fue, lo habría petado. Se echan de menos ese género en 3DS. Pero bueno, a ver, para los próximos años que sacan. ¿Ober? Sí, sí. Ya, tú qué piensas. ¿Qué piensas de tus 5 años de consola? Yo sí, ya lo están viendo. Soy yo la única que hace los análisis. Lo están viviendo conmigo. Una tortura, chicos. Una tortura. Una tortura. Una tortura de 5 años. Que se muera ya. Por over. Y descansamos todos en paz. Ya toca que se muera realmente la consola. 5 años son bastantes. Qué maldad. Si pueden seguir sacando juegos. Qué manía con sacar nuevas consolas. ¿Para qué? Si fuera otra empresa, dice, bueno, te saca otra consola, nuevo hardware, más potente, tal. Pero es que Nintendo te va a sacar la misma potencia de siempre. Pues para eso que nos quedemos como éste sigan sacando juegos. Hombre, debes decir, cuando lo van a ir viendo. Fui, sí. Mucho. Para lo potente que es Newt, que es DS, se saca muy poco partido, en mi opinión. Pues lo mismo, voy a andarle un, no sé, dos añitos más con alguna cosa interesante. Pero, no lo veremos. No. Bueno, vamos a continuar. Vamos a pasar a Pokémon Shuffle. La verdad es que esta semana empezó tranquila. Bueno, el lunes, el martes. Empezó tranquilo, ¿no? Por un super reto de Luxie, que dices, eh. Luego volvió la fase, la competición del Mega Absol. Y nosotros, bueno, una semana tranquila. Y al día siguiente, saca, hachazo. Nueva versión y muchísimas novedades. Entonces, cambio de interfaz, menús, objetos, misiones y de todo. Pero que no nos lo va a contar mejor, aquí giro. Que para eso está. Está de invitado para que nos cuente todo lo de Shuffle. A la cuenta, chat. Sí, a mí me toca contar todo, ¿no? Vale, bueno. Pues, la principal novedad para mi gusto ha sido la maratón. Que es un reto muy complicado, en el que te enfrentas en esa fase que es vidas. Y te enfrentas a un montón de fases consecutivas de las 150 primeras fases. Entonces, para desbloquear esta zona tienes que haberte pasado las 150 primeras fases del juego. Y es muy jodido. Porque, no sé si habéis dado cuenta vosotras, pero los turnos son los que te quedan de la fase anterior más 5 turnos. ¿Habéis dado cuenta de eso? Yo no jugo todavía, ¿eh? Yo jugué una vez dos veces. Pues empiezas la primera fase con X turnos, y los turnos que te resten de esa fase con la cual acabas, le suman 5, y te vas a la siguiente fase con esos turnos. ¿Hasta dónde has llegado? Yo he llegado hasta cerca de la 20. Hay 50 fases. Sí. He llegado hasta la 20. Además hay fases que son fijas, por ejemplo la de Raichu. La de Raichu es muy complicada porque sale todo congelado con Pikachu y demás. Y ya piensas, tienes que llevar, no puedes cambiar el equipo durante las fases estas. O sea, con lo que empiezas tienes que seguir hasta el final. Y es muy complicado coger los Pokémon que se adecúen a poder derrotar todas las fases. ¿Qué equipo llevas tú? Yo al principio probé con el de combo normal, o sea, Mega Gengar con Arceus, Likitun y Snorlax. O sea, no, Likiliki y Snorlax. Pero claro, luego llegas a Mega Mawai y es todo poco eficaz y no puedes pasártelo. Es mejor llevar Mega Raichuaza. Y luego pues una variedad de Pokémon que más o menos veas que los tipos encajan con los que cubren la mayoría de tipos. ¿Como cuáles? ¿Cuáles llevas? Pues, eh... Tekron, por ejemplo, ResiRam. Son dos buenos Pokémon. Y luego, pues no sé, se puede complementar con... No sé decir que el cuarto, la verdad, te iba a Lugia, pero Lugia no va muy bien porque es volador y es poco eficaz contra muchos tipos. ¿Qué tenemos que copiar de la estrategia? Todavía estoy trabajando en ello, la verdad. Pero es que es importante que llevemos habilidades que quiten bloques, que quiten cualquier tipo de interferencia de este tipo porque hay fases que tienen muchas cosas de estas. Y son jodidas. La última fase es Mega Mietui, que es la 50, ¿vale? Y bueno, cada 10 fases recibimos un premio. Los premios son nuevos objetos que cuando llegamos a la fase 10, 20, 30, 40, 50, la primera vez nos dan un objeto más bueno. Pero cuando llegamos a las fases siguientes nos dan objetos más malos, ¿vale? Los objetos son subexperiencias, que lo hay de nivel S, M y L, que lo que hace es cuando se hace un Pokémon, sube su barra la experiencia un poquito. Luego también tenemos el nuevo objeto que nos han regalado uno al actualizar esta versión, que es el nivel max hacia arriba. Esto aumenta el nivel máximo de un Pokémon, es decir, si antes el nivel máximo era 10, ahora por cada vez le demos este objeto, aumenta un nivel más. Son ciertos Pokémon. Los Pokémon que son más débiles, por ejemplo, Charizard, Venusaur y Blastoise eran muy débiles. Entonces gracias a este objeto podrían ser utilizados, porque antes la verdad es que eran bastante mierdosos. ¿Y tienen límite para subirlos? Sí, o sea, son como los Megaturbos, cada Pokémon tiene su límite. Por ahora los que están desbloqueados tienen 5 piruletas de estas, 5 nivel max arriba. Entonces pueden subir hasta nivel 15, pues algunos Pokémon que han desbloqueado, en plan Godon, por ejemplo, Godon y Kyogre son muy buenos Pokémon para subir al máximo con estos nuevos objetos. Que pueden subir hasta nivel 15 y consiguen por tanto 10 puntos más de ataque. ¿Y para conseguir los objetos estos, aparte de lo de la maratón, los irán atando? En la maratón se consiguen 5, hasta 5, no se pueden conseguir más de 5. Más luego uno que nos han regalado, ya son 6. Y luego las nuevas fichas de misiones, que eso vamos a hablar ahora. Han desbloqueado unas nuevas fichas de misiones, que son parecidas a los logros de los juegos y demás. Que tienes que, o sea, tienes 3 fichas por las desbloqueadas, ya irán pudiendo más adelante. Cada ficha tiene una serie de logros a hacer. Tienes que activar una de ellas, solo puedes tener activa una de las fichas cada vez. Si quieres, puedes cambiar a cualquier momento de las fichas, pero solo puedes tener una de las fichas activas al momento. Y son, pues, misiones en plan hacer tantos combos en tal fase, pasarte una fase sin mega evolucionar, romper ciertos bloques, cosas de ese tipo. Las dos primeras fichas son muy sencillitas. La tercera tiene cosas muy complicadas. Por ejemplo, hay una misión que es quitar 100 monedas. Todas estas cosas se hacen en una sola partida, ¿sabes? Entonces, no son acumulables. Que quede claro. Las 100 monedas tienen que ser en la fase del fin de Miao. Y aún así, es muy complicada. También hay otras, por ejemplo, de romper 50 bloques en la fase de T2. Que esa necesitas utilizar sí o sí, tú rompas 5, alguna ayuda, o sea, la de Gavieso, para cambiarle las interferencias que lanza. Y mucha suerte. Si no, es imposible también. O sea, la tercera ficha es muy, muy difícil. Aún así, con estas misiones podemos conseguir un nivel max arriba más. Aparte del otro, así que hasta 7 tenemos actualmente. Luego los demás, pues, mirándonos con algunas otras cosas. Quizás nuevas misiones o alguna fase gradual, quién sabe. Competiciones. ¿Cuántas misiones de esas has hecho tú? Yo me he hecho las 2.000 fichas y parte la tercera. Pero ya digo, la de las 10 monedas, por ejemplo, me queda para hacerla este fin. El domingo. Sí. Y ya veréis. Me quedan pocas, la verdad es que me quedan pocas. Pero sí que, por ejemplo, hay que pasar este Mega Mewtwo E sin ayudas. Que, bueno, tampoco parece muy difícil. Todo lo he intentado, pero esto al principio dices, jueg, Mega Mewtwo E sin ayudas es muy complicado. Pero con los Pokémon que tenemos ya ahora, que son más fuertes, tiene que ser más fácil. Pero seguro que toca repetir la fase varias veces, ¿eh? Hasta que le pide ese punto. Bueno, a mí hubo una que era hacer exactamente un combo de 7. Sabes que eso es suerte pura. Claro. Entonces, a algunos, digamos, le da más variedad al juego. La verdad es que para mí estos dos añadidos estaban muy bien colocados. También hay dos añadidos más en funcionalidades y en estética, por ejemplo. A mí me ha molado la pestañica esa del principio, que la bajas y te deja elegir las fases. Sí, claro, el mapa. Ah, tienes un mapa para poder saltar de zona y puedes ver también los Pokémon que tienes. Ah, ahí fue donde me di cuenta que me faltaba uno. Que yo pensaba que los tenía todos. Y resulta que me faltaba uno de por ahí de las primeras fases. Toda en esta Italia faltaba uno. En los Safari, en los Safari, en los Safari se puede ver los Pokémon que se pueden atrapar en siluetas. Y los que han atraparado en color. Eso también es útil. Que luego te vuelves loco mirando el listado a ver cuál me falta este. ¿Cuál era? Ya no me acuerdo a ver, eso está bastante guay. Y en las competiciones, en las competiciones ahora puedes ver la puntuación que necesitas en ese momento. Recalquemos en ese momento para conseguir cada una de las recompensas. Recordemos que lo que cuenta es la puntuación justo cuando acaba la competición, el día antes de la actualización siguiente. Así que tened en cuenta que lo que vemos es en ese momento. Que puede cambiar con el paso de los días. ¿Y qué más cosas habían puesto? Ah, sí, lo de los iconos estos de la chica esta del Shasper, que no sé cómo se llama nunca. Ahora la chica nos indica qué Pokémon son más recomendados de atrapar para utilizar futuras fases. Con 0 a 4 caritas. 4 caritas no se ven ahora mismo en ninguna fase que hay actualmente entre CS. ¿Sin máximo es 3, no? ¿El que hay actualmente? Es 4 o es 4. No, no, actualmente Pokémon que hay, que digo al próximo 3, no alguno. No, porque, lo voy a explicar. En Mobile esto ya estaba y la fase de Arceus tenía 4 caritas. Entonces, que aunque, porque Arceus no está como fase, porque es un evento, una fase especial. Pero sí que hay hasta 4. Si a la Arceus pongo también la de Cigar de forma completa, que tendrá la misma potencia que Arceus. Ya es un spoiler del juego, lo siento chicos, me jodió el juego. Tendrá también 4 caritas. Pues son Pokémon que tienen 110 ataques. Para que Regigiga. Y hablando de spoiler, que hoy ya no tenemos nada que decir de esto, ¿no? Bueno, si hay otra novedad, que quizá no os habéis dado cuenta. Ahora las fases especiales tienen scroll. Antes era una pantalla fija, que tenía 5 fases solamente especiales. Y por lo tanto nunca podía haber más de 5 fases especiales a la vez. Esto era un limitante muy gordo para los del Zafel. Porque en Mobile había veces que teníamos 7 fases a la vez. Pues ahora tenemos scroll y puede haber hasta 15 fases especiales a la vez, simultáneamente. ¡Uf! ¡Qué locura! Sí. Y bueno, voy a pasar a spoilear un poco la semana que viene, ¿no? Sí, claro, son lo interesante, de verdad. Sí, vale. Pues bueno, en el juego también ha añadido Pokémon con expresiones, ¿vale? Esto ya estaba también en Mobile. Y también las formas de cigarte, a 10%, 50% y forma completa, que es la nueva película. Y también el ninja forma A, para la gente que está más puesta en Pokémon, lo conocerá, porque se sabe en los últimos capítulos del anime. Y también a Volcanion, y Jupa, y toda esta gente. Los Pokémon con expresiones, el primero de ellos la vamos a recibir este mismo martes, que es Pikachu enfadado. Viene junto a Cigar de 10%. Lo que tiene especial, Pikachu enfadado. Pikachu enfadado, a ver, esto es algo que hemos sacado del código del juego. O sea, no hemos podido verlo de primera mano, así que puede variar un poco. Pero lo que hemos visto, es una fase gradual un poco especial. Cuando le derrotas, Pikachu se enfada y sube su dificultad. Pero, si pierdes, Pikachu se relaja y baja su dificultad a la inicial. Por lo tanto, tenemos que, es una fase gradual en la que tenemos que jugar. Sin perder. Sin perder. Si perdemos, volvemos al nivel 1. Hostia, que putada. Sí. Supongo que darán objetos con esta fase gradual. Tío, ¿no hay para guardar la partida en el nivel que te hayas quedado? Pues a ver, como te digo, esto es algo que hemos visto en el código del juego. Tampoco podemos saber exactamente cómo va a ser. Madre mía, imagínate que llegas ya a la penúltima y estás ahí sufriendo y de repente, zazca al 1. Ya, ya ves. Después de un millón de vidas invertidas ahí, ala. De todas formas, hay que decir que Pikachu enfadado tiene 50 de ataque, no es gran cosa. Igual que Cigar de 10%, también tiene 50 de ataque, no es una gran cosa ninguno de los dos. Aún así, pero si empiezan con Pikachu, en algún momento te meterán un Pokémon más fuerte, que ahí sí que te toquen las narices. La verdad es que los Pokémon que hay por ahora sí con expresiones, también la mayoría guiña al ojo, han puesto un montón de Pokémon que guiña al ojo y cosas así. Son bastante normalitos. Sí que hay una Mega, había una Mega, no recuerdo cuál era la Mega. Ah, Mega Glady, Mega Glady sí que estaba. Es la única Mega que hay, no entiendo por qué está esa Mega. Pero bueno. Y una cosa que no he comentado antes, que entre los objetos nuevos, también hay unas galletas que no sabemos muy bien qué hacen, pero... ¿Qué hacían? Espérate. Bueno, también hay objetos que suben el nivel del Pokémon directamente. O sea, se va a dar al Pokémon y sube un nivel. Aunque no sea al máximo, ya está al máximo, no puede ser más, al máximo. Y también, ¿qué más objetos nuevos había? Hay unos regalos. Hay unos regalos que no sabemos qué es, igual tiene que ver con los de Pikachu enfadado. Igual tengan regalos en esta fase. No lo sé, porque eso no está desbloqueado todavía. Pero también hay unos objetos que aumentan la posibilidad de que te den regalos. ¡Joder! Esto va a ver más adelante. Pero bueno, este martes veremos a ver qué tal el Pikachu enfadado de este y el llegar de 10%. Sí, sí, bueno, por lo menos son novedades que lo que tú decías antes. La gente que ya estaba un poco cansada de que siempre era lo mismo y llegas en mar de actualización, te haces la fase, pescas al Pokémon y ya está hasta la semana siguiente. Ahora por lo menos sí que tiene rejugabilidad diaria, vamos. Yo primero estaba muy harto ya el Shuffle y con esto lo he retomado. Además, la maratón, en una que le pillamos el truco, hay que decir que va a ser buena para subir de nivel a los Pokémon. Porque te dan la sub-experiencia, te dan los subir de nivel, los nivel max. Entonces, la maratón es una buena alternativa a jugar la fase de Ampharos, que es la que más experiencia daba una y otra vez. Para subir de nivel. Para monedas, pues... Es decir, todo esto en la versión del mobile no está, ¿no? Salvo lo de los iconos. Esto todavía no lo han metido, ¿no? Exacto. Toda la nueva de esto. La maratón, el mapa y estas cosas son nuevas. Ahora la 3D se ha adelantado a la de mobile. O sea, me han metido todas las cosas de mobile y además han añadido cosas nuevas. Mola. Entonces, ahora le tocará a la de mobile ponerse al día. Poco a poco. Sí, van. La verdad es que me parece normal que no vayan a la vez, pero bueno. Supongo que como tienes un solo equipo, tienen que desarrollar primero un lado, luego dos y así. Ah, por lo menos no hemos sido los últimos. ¿Qué sería lo normal? Pero está guay para hacer un juego gratuito y que le vas echando tantas horas sin necesidad de pagar. Está guay. Y que todas las semanas te lo actualicen y ahora te hayan metido en la actualización gorda. Está guay. Sí, se lo curran mucho. Hay que decir que lo deshacen, se lo curran mucho. Genio Sonorti, para mí es una compañera que trabaja muy bien en ese sentido. Sí, con esto no podemos tener quejas. Tío, estaría bien que pillaran el ejemplo para las siguientes aplicaciones de Nintendo que van a sacar para móviles y tal. Que tuvieran... que fueran tan rejugables y todo eso como esto, pero sin tener la necesidad de pagar sí o sí. Así puedes disfrutar todo en condiciones. O ver, está muy callada. Es que Shuffle. Estoy escuchando, como todos los demás. Ya, pero puedes opinar, no sé. Es que opinar de Shuffle no me motiva. Venga, si no te ha gustado las novedades un poquito. A mí no me ha gustado nada, eh. Ha sido como tío, qué coñazo. O sea, así os lo digo. Con la verdad que vamos a escuchar a eso. Entiendo que si os gusta Shuffle, pues está guay. Y a mí es que como ya no me gusta Shuffle, pues más tonterías por ahí en medio. Hay cosas que me han gustado, lo del mapita y tal, que estaba bien, que no entendía por qué no estaba. Y poca cosa más. Esa es mi opinión. Entonces tu opinión no cuenta. Que es caca. Pues eso. ¿Para qué me preguntas? Porque estaba muy callada. Porque os estaba escuchando, aprendiendo, como todos los espaltanos. Si te ha faltado roncar. Más o menos también. 20 minutos que os llevan, eh, con el Shuffle. Un sueño. Eso es lo que nos ha pasado. Es tú cuando nos sueltas los monólogos ahí, con los análisis de los juegos, estos perrunos. Dos horas ahí de finales de podcast. Perrunos, pues andalícalos tú y así te escucharemos a ti. Sí, hombre, que me odien luego a mí. Deja, deja. Sí. Bueno, continuamos. Que pasamos del Shuffle al Go. Vamos con Pokémon Go. Bueno, esta semana por fin se han dado detalles oficiales de Pokémon Go. Se han visto unas cuantas imágenes. La verdad es que es como el vídeo que se vio ese supuestamente filtrado. Bueno, que habían presentado. No me acuerdo en qué evento era. Pero era en un evento. Y que habían grabado ahí malamente. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, entonces, en tema de los Pokémon. Ya se había dicho que algunos Pokémon solo estarán en determinadas ubicaciones. Otros estarán por todos los lados. Pero hay algunos, yo que sé, tipo agua. Pues solo estarán al lado de, yo que sé, qué lago. De no sé qué mar. También habrán diferentes desafíos. Cosa que está interesante. Parece ser que, llegado a cierto punto, nos ofrecerán la opción de unirnos a un gimnasio. Entonces, pues claro, podremos combatir con otros. Creo que, si no recuerdo mal, solo podías escoger a uno de tus Pokémon. Si no recuerdo mal. Y bueno, cositas interesantes de Pokémon GO. Pero como está Hiro, pues vamos a seguir explotándole. Qué bien. Bueno, a ver, Hiro aquí tampoco pinta mucho. Porque hay que decir que yo lo que he visto de Pokémon GO que han explicado. Es muy, muy, muy parecido a Ingress. Que es el otro juego de Niantic. Que yo lo he jugado muy poco, la verdad. Lo jugué un poco para ver qué tal era. Pero vamos, en Ingress tiene dos equipos. Los Iluminados y la Resistencia. Y aquí en Pokémon GO han hecho que haber tres equipos. Que yo imagino que será algo en plan, pues, fuego, planta y agua. Pues, rojo, azul, verde, como quieran llamar. Pero algo así, imagino yo. No sé, yo lo he visto demasiado parecido a Ingress, la verdad. También con lo de las Poképaradas en lugares históricos, también como Ingress es más o menos igual. O sea, yo he visto que han cogido mucho Ingress y lo han adaptado a Pokémon. Y ya está. Y no tiene por qué ser malo, la verdad. Porque si Ingress es un juego que funciona ya bien, pues... ¿Por qué no adaptar esa funcionalidad a Pokémon? Pero está mucha gente quejándose que no hay combate en tiempo real. Porque en los gimnasios, si cobras, dejas tu Pokémon ahí en el gimnasio. Y luego llega otra persona y combate contra él. Pero tú no combates directamente. Pero entonces le das las órdenes al bicho y el bicho lo hace solo? No, a ver si me dejas un bicho ahí en tal nivel y luego otra persona viene a intentar derrotarlo. ¿Será como en los Pokémon normales que los dejas al tuyo en las Guaridas? ¿Sabes? ¿Qué guaridas? Las bases secretas. Sí, sí, vale, las bases secretas, de acuerdo. ¿Sabes que metes ahí tu equipo y ya luchas contra ellos? La gente se ha quejado mucho de eso. A mí me ha parecido muy interesante sobre todo el tema de los huevos que te dan en algunas Poképaradas. Que tienes que abrirlos caminando con ellos. Hombre, es una aplicación para móvil. Se supone que vas todo el día con eso. Donde vayas te llevas el móvil. O sea, que vas andando y vas a hacer los pasos esos para que te salga el huevo. Sí, pero me parece guay eso de tener un huevo que no sabes que va a contener y tener que agarrar. Me ha gustado mucho eso siempre. Es como en el juego que ya sabes que va a salir. Porque lo dicen la gente por Twitter o lo que sea. Que ya sabes que es un toquepique, es un no de qué. No te llevas la sorpresa de que va a salir del huevo. Y cuando lo sacas la guardería pues ya sabes lo que es. Así que es tontería. Pero a mí me ha molado. El tema de la evolución. Que si no me equivoco han dicho que tienes que capturar a varias de la misma especie para que evolucione. A mí eso no me ha gustado tanto ya, ¿ves? Ahí, bueno. No ha encajado mucho con lo que es Pokémon. Quizás pues en inglés sí que encaje más. No tengo ni idea si esto está en inglés. Pero tiene pinta de que sí que han adaptado a algún sitio eso de capturar a varias de la misma especie. Porque no tiene sentido con Pokémon que siempre te sube de nivel y evoluciona. En mi opinión. Hombre, yo eso lo entiendo como que... A ver, tú estás en tu pueblo, en tu ciudad, ¿no? Y llevas el móvil encima. Y más o menos al vivir en donde vivas, pues sueles pasar siempre por las mismas zonas, ¿no? A no ser que te vayas a otro sitio para cazar. En este caso con la aplicación para cazar otro Pokémon. Pero si más o menos, tú imagínate tu rutina normal. Vas de tu casa al trabajo, de trabajo a tu casa, ¿vale? En esa rutina siempre haces el mismo camino. Y siempre te vas a encontrar los mismos Pokémon. Si estuvieras jugando sería un poco coñazo que no te sirvieran para nada. Pues por lo menos haces tu rutina, pescas a esos bichos y por lo menos los utilizas para subir de nivel. Es que si no, si quieres jugar con la aplicación esta y te pasas la vida en tu casa. O eso en el trabajo. Que siempre haces el mismo camino hasta que no te vayas, cojas el autobús y te vayas hasta el quinto coño. Que hayan otros bichos a tu alrededor para poder cazarlos, no sé. Yo eso lo veo bien por este tema. Porque seguramente te van a repetir un montón, un montón, un montón los bichos que tengas a tu alcance. Normalidad. Y por lo menos que les puedas dar uso. Me has convencido, me has convencido. Es que si no, tú sales de tu casa, te vas al curro y te encuentras todos los días lo mismo. Y es que ni te molestas en sacar la aplicación. Porque ¿para qué? Si sabes lo que te has encontrado y sabes todo lo que hay a tu alrededor. Y no te vas a ir todos los días por ahí de exploración, vamos. Entonces yo eso lo veo bien por ese tema. Yo me quiero saber el tema de intercambios. Porque eso no ha hablado de nada. Y es lo que es Pokémon realmente intercambiar. Y me gustaría que explicase un poco más el sistema de intercambios. Es que va a existir. Espero que exista, vamos. Me parece lo más lógico. Pero claro. Supongo que también lo añadirán. De aquí a que salga la aplicación es que tampoco se ha visto mucho todavía. Y los detalles que han dado tampoco es que sean todo lo que querríamos saber del juego. Entonces te irán diciendo la información poco a poco de aquí a que salga. Para que se vaya hablando del juego. Y yo supongo que en algún momento dirán el tema del intercambio. Yo he estado mucha gente decepcionada por el juego. No sé qué esperaban. A mí la verdad es que me ha sorprendido bastante. Cómo han implementado este tema de inglés en Pokémon. Y gráficamente no lo veo mal. Sinceramente. Mira que el vídeo me parece un poquito cutre. Pero a ver si voy a ver las imágenes. El mapa es colorido. Son unos colores un poco pastel. Pero está bien. Y las imágenes de captura. Para ellos también. No sé. Yo no tengo que probarlo como todo. Sí, sí. Por supuesto. Pero lo que han mostrado ahora oficialmente. Me ha llamado más que lo que mostrará un filtrado en aquel vídeo. Obviamente cuando te muestran algo oficial siempre lo venden más. Es como cuando es una hamburguesa en el cartel. Y luego la pides, ¿no? Pero bueno. A ver cuándo sale esto. No hay fecha ni nada, ¿no? Ni fecha aproximada, ni nada. La cosa es que la beta en Japón salía ya. Entonces. Ah, pues en cuanto salga empezaremos a ver vídeos y... Quiera o no algún detallico más de esos seguro que sale. Vamos, que tienen todo el 2016 para apañarlo de los intercambios y todas las cosillas de las que la gente se queja. Tío, si es gratis, tampoco te puedes quejar mucho. Si te dejan... Y además, una cosa que han dicho es que en las Poképaradas puedes encontrar Pokéballs también. ¿En las qué? ¿En las Poképaradas? Sí, las Poképaradas son los lugares históricos que esto... A ver, al igual que Inglés, te obligan un poco a que visites las zonas históricas de tu ciudad. Que me parece bien, la verdad. Sí, está súper bien. Y que se han dado en un punto de reunión, que yo también lo hacía mucho con Inglés. En plan que la gente se reúna a una misma zona y se vean ahí todos con el móvil jugando a Pokémon GO en este caso. Para identificar a los frikis. Y hagan amigos. Sí, entonces me parece una buena aplicación para... Eso está guay. Para que conozcan a gente de tu zona que comparte tus gustos. Pero vamos que lo que te den Pokéballs en esas zonas gratuitamente, que las puedes encontrar. No significa que en todas hayas, pero que puedes encontrar Pokéballs por ahí sueltas. Ya te dice que al menos puedes jugarlo gratuitamente sin tener que pagar. Es que está bien. Yo, hombre, así si te gusta, claro, si te gusta mucho el juego, estás enganchado y tal, pues oye, le echas ahí tus euros, tus ahorros y vas comprándote lo que te haga falta. Pero que se pueda jugar gratis y echarle tus partidillas y tal, mola. Yo estoy contento con los juegos, lo que se ha visto, vamos. Overno opina, no dice nada, solo GTA. No, no opino porque a mí no me va a funcionar, o sea que no voy a... Pero puedes opinar, joder, con lo que se sabe, que es lo que estamos haciendo. Si es que a mí no me llama, yo en la vida iría por la calle capturando Pokémon y haciendo porra. Así os lo digo, que si os mola, genial. Pero yo en la vida me pondría a decir, ay, hay un Pokémon, me voy a poner a cazarlo, lo siento, pero no. Mi nivel de friquismo no lleva tanto, lo siento. No, tú solamente con la 3DS. Sí, que me llevo la 3DS por la calle, no te jode. ¿Para hacer... PAS? ¿Eh? ¿Para hacer strip PAS? Pero esto es igual. Yo enchufo el Home PAS y ya tengo strip PAS todo lo que quiera y más. ¿Para qué pisar la calle? ¿Para qué? No, ¿para qué mi 3DS va a pisar la calle? A ver si se va a constipar o algo. Bueno, vamos a continuar, vamos a pasar a Mitomo. Mitomo se ha actualizado en Japón, en la versión 1.0.2, la cual corrige errores relacionados con Twitter. Ya sabéis el tema de que si tenías muchos usuarios no te permitía comentar la aplicación con Twitter, lo del avatar si era un GIF y bla, 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 bla. Además, pues también se ha confirmado que está en el top 1 de las aplicaciones más descargadas en Android, en Japón, obviamente. Así que no solo en iOS ha triunfado, sino también ha triunfado en Android. De hecho, están así la gente de Nintendo diciendo, hostia, pues estamos vendiendo muy bien la mierda esta. De hecho, las acciones de Nintendo han subido mucho. Creo que desde febrero, una cosa así, que no había tanta subida en las acciones de Nintendo. Es curioso porque cuando se anunció la aplicación de Mitomo, cayeron en picaos, ¿sabes? O sea, dices, ostras, ¿cómo cambia la historia? Y parece que la próxima actualización de Mitomo incluirá más novedades interesantes y opciones para las redes y bla, bla, bla. Así que, chachi guay, ¿cuándo va a llegar aquí? ¡Ah! Y esta es la gran cosa. En principio debía llegar, antes de que terminase en marzo, en Europa y América, oficialmente, ¿vale? El problema es que Nintendo de momento no ha dicho nada. En la página oficial había un cartelito que ponía lanzamiento marzo de 2016. El cartelito ha desaparecido. Y claro, es como, vale, Nintendo no ha confirmado que no va a salir, pero esto parece ya muy sospechoso. Muy sospechoso. Huele, huele. Huele mal. Entonces, obviamente, no es por tema de que no esté traducida, porque Mitomo está perfectamente traducido. Puede ser que sea algo relacionado con My Nintendo, o yo qué sé. La cuestión es que no sabemos si va a llegar en marzo. Está la cosa muy chunga, chavales, porque marzo se está acabando. Tres días que quedan. Por eso. Al menos que no, el 31, que salga ahí en plan, toma, lo prometimos en marzo, toma, niños. Pues está la cosa un poco chungui, ¿vale? Pero este, como iban a lanzar el Flipknot Studio este, cuando saliera la aplicación y el My Nintendo y todo esto, ya sabemos las veces que se nos ha retrasado aquí el Flipknot. Pues es que lo mismo han dicho, vaya, ya que estamos, vamos a retrasarlo un poco más y que sigan jodiendose sin el Flipknot. Ya que estamos, un poco más. No se sabe. Yo pienso que están parando la mierda del catálogo de My Nintendo. Tienen que hacer fondos de pantalla y cosas así, cut, que, para darnos, entonces, están parándolo. Y no han tenido tiempo, sabiendo que iban a lanzar esto en marzo, no han tenido tiempo, ¿no? Es que contaban con que... En marzo es cuando se acuerdan de que lo tienen que hacer. No, contaban con que Japón le dicen las cosas, pero dijeron, ¿qué? Joder, DSI, ¿qué, qué, qué, qué? No, aquí vamos a dar fondos de pantalla. No digas con estas mierda, ¿qué? ¿Celda, Pixos? No, aquí está. Aquí carpetas como mucho... Sí, sí, sí. Iconos, esas cosas, tío, como siempre. Bueno, cuéntanos, tú que tienes el Mitongo este, el Mitomo. Que la semana pasada, como no te viniste, que te fuiste por ahí de... ¿Qué era? A un turno de Pokémon, ¿no? Sí, que lo gané, lo gané, lo gané. Lo gané. Me sorprendí mucho de ganarse, pero bueno, lo gané. Harías trampa, seguro. No, no. Es que había sido el primer premio de Bujece 16, por eso me sorprendí. Digo, si yo no había jugado nada de Bujece 16, pues empecé y gané. Ah, no digas. Cuéntanos, ¿qué es Mitomo y todo lo que has hecho con Mitomo y bla, bla, bla? Yo me cansé muy rápido de la aplicación. La verdad, lo tenía con mis amigos que también la utilizan y ellos, bueno, estaban más ahí. De hecho, una novia de un amigo mío, una novia, la novia ambos, no una novia. La novia de un amigo mío estaba muy enganchada al Mitomo. Claro, como es una tía, pues obviamente cumple el premio tipo. Realmente una amiga estaba muy enganchada, sí. Yo estuve los dos primeros días así jugando un poco más, pero ya me cansa, ¿eh? Y además, mira, tengo pocos amigos, pero estoy sin muchos amigos. Y estaré súper harto porque a ver que entras, tienes que leer todas las preguntas que te han hecho, todas las que han respondido. Y claro, puedes saltarte todas a la vez. No te voy a dejar elegir en plan saltarme todas las de este amigo, ¿sabes? Y uno no te interesa y te dice, me salto todas las de este amigo. No. Entonces ha habido gente incluso de Twitter que no conozco nada que me ha pedido que le agregué a Mitomo. Obviamente no lo voy a hacer, ya tengo suficiente con mis amigos que tengo que aguantarte para llegar a otros. Pero es verdad que me parece que es muy útil para conocer mejor a tus amigos y que ellos te conozcan a ti. Claro, pero si luego no te interesa lo que te están contando y los quieren bloquear... Bueno, déjame. ¿Cómo serán tan amigos? Y también saber cuál de tus amigos es el que mejor te conoce, porque hay preguntas que son muy en plan... Por ejemplo, ¿con qué famoso crees que quedaría Hirobyte para cenar? Pues yo que sé, ahí ves si te conoces. Yo soy el famoso con el que quedaría super. ¿Yo? Claro. Un guano rubio, guapo, tatuado. Qué bueno. Yo sé. Esta que estoy leyendo. ¿Sabes qué error cometo una y otra vez? Pues cosas así. En este caso es ir a trabajar, aunque igual eso no cuenta. Pero bueno. Pero bueno, el concepto de esto es, vas, tú entras, ¿qué te sale? ¿Te sale una pregunta para que tú escribas la respuesta todos los días, una pregunta diferente? ¿O un montón de preguntas? ¿Tiene límite? ¿Cómo va? ¿Has probado a poner palabrotas y cosas de estas para ver el filtro que te deja escribir y tal? No, no te he estado el filtro, lo siento. Siento decepcionaros, pero no te he estado el filtro. Tienes, no has puesto lo típico caca, culo, pedo, penes, nada. ¿No has puesto nada? No me suena, ¿eh? Pis y caca la coge. Eso es otro poesía, eso sí que se puede poner. Y pedo supongo que también. Esas suavecitas sí que las coge bien. Pero no sé si va a ser cosas más fuertes, ni idea. A ver, esto tú entras al juego, te encuentras con Tumi en la habitación, tipo Tomodachilai. Y Tumi saca un bocadillo con la cara de algún amigo tuyo, te va a preguntar cosas de ese amigo, o cosas tuyas, o lo que sea. Te van a decir cuando te encuentras con que vienen amigos tuyos a visitarte. Y también pues te hacen preguntas, o cosas así. Si hago una pregunta y no hay que responder, puedes decirle que la respondes luego. Que esto hay gente que no lo sabe utilizar, ¿sabes? Hay gente que le hacen la pregunta, no sabe qué responder y dice, ah, pues no sé. No la respondas, porque luego me toca a mí leerla, ¿sabes? Y pierdo el tiempo. Ya, pero es que a lo mejor hay gente que no sabe la respuesta y aunque pongas luego más tarde, luego sigues sin saberla, pues ya se lo ahorra. Pues ya no sé y ya está. No sé, a mí personalmente esa gente no me cae bien. Oqueo, toqueo. ¿Cuál es tu película favorita? Pues si, algún día tienes que saber cuál es tu película favorita y no es tan difícil tomar esa decisión, ¿sabes? No... Pero bueno, cada vez que lees una pregunta de un amigo te dan monedas. De esta forma te incentivan un poco que escuches a tu familia. A que leas, sí. A que pringues. Bueno, hay que decir que todos los textos están doblados, ¿vale? O sea, doblados. El lector este de Tomado Chilay los lee. Por lo cual no hace falta ni que lea. Simplemente pues escuchas lo que dicen, aunque se entiende más o menos, ya sabes cómo va el lector de Tomado Chilay. Bla, 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 bla. Pero está bien, ¿sabes? Está bien. Y a mí es un juego que bueno, pues me gusta a nivel social. No es un juego como tal, es una aplicación. Bueno, es una aplicación, claro, no es un juego. Los minijuegos me parecen una chorrada, yo ya lo digo. Lo dijo súper otro día por mí. Pero sí, prefiero que ahorras monedas y las gastas, sino que realmente te interesa la ropa. Porque gastar 500 monedas en los minijuegos y demás es tirar el dinero. Así que ahora que te dan boletos de vez en cuando, con los boletos puedes participar gratis. O sea, gratis gastando boletos. Y eso sí, los boletos solo sirven para participar, entonces usarlos ahí. Pero el dinero, gastarlo mejor directamente en la ropa que te interese y punto. Y no sé, pues a la gente que le guste esto, pues puede estar bien. Ya, ¿a qué te enganchas en esto? ¿A qué te enganchas a responder todo el día respondiendo y leyendo? Sí, el juego va de responder y leer y ya está. Y puedes comentar respuestas de tus amigos y cosas así. Hay preguntas un poco más íntimas que además dicen, en plan, que queden de tú y yo. Pero todos sabemos que esas cosas no quedan de tú y yo. Esas cosas se van a publicar por todos lados. Pero como que esas preguntas más íntimas que te preguntan. ¿Cuál es tu talla? ¿Qué te preguntan? Bueno, a ese nivel yo no he llegado, pero bueno, no sé. Es que tampoco sé decirte ahora mismo, no caigo ninguna. Pero sí que es verdad que hay gente que cuenta cosas demasiado íntimas ahí. Quizás se exceden. Yo esto cosas por ahí de masturbar, si cosas así que dices. Quizás eso... Pero tío, eso es lo divertido de la aplicación, si no. Sí, sí. Me gustan los macarrones. Mi bebida favorita es la Coca-Cola. A mi lado favorito no es tío, eso es caca, eso es de caca. Tengo que decir que al menos con mis amigos me he rido bastante, en general. ¿Has aprendido cosas que no sabías de tus amigos? Sí, también, también, también. Tengo que decir que también a veces me ha dado miedo contestar una pregunta pues en plan, y si me to la pata. Te he sorprendido lo que tus amigos sabían de ti o tal decepcionada diciendo, joder, no me conocen los hijos de puta esto, tantos años creado. Que alguno me ha sorprendido, alguno también contesta muy a los seguros. O sea, en plan, ¿qué es lo que más le gusta a Hirobyte? Joder a Nintendo. Pero tío, eso lo acerta cualquiera. Esa pregunta va a encontrar más, pero es muy fácil. O por ejemplo, ¿cuál es la comida favorita de Hirobyte? La pizza, por los dominos hacking, que algunos que me sigan por Twitter los conocerán. Y bueno, en general, pues eso, ¿no? Va a la pregunta, responde, pregunta, responde, y no se puede bloquear, ¿no? Hemos dicho a la gente. No, o sea, no, no, no. Y no me diga en este, lo tengo agregado ahí en plan jejejeje, pero que no me llegue nada de él. No, no hay ninguna opción. Claro, si no te llega nada de un tipo, el tipo también sabría que lo tiene bloqueado. No le responde nada, claro. Ni malico. Y bueno, cuando pones... ¿Te deja mandar fotos? Sí, te deja mandar fotos de... Sí, a ver, puedes poner también las fotos que hace con los MIS, puedes poner tú el fondo que tú quieras, o uno que he definido que tienen ya. Madre mía. Puedes hacer tu propia foto, para utilizarla con el fondo. ¿Y no te han llegado cosas raras, como cuando la gente teníamos lo del correo Nintendo? Pues... Antes de que lo quitaron. A ver, ten en cuenta, tengo como 5 o 6 amigos, tampoco, todo tanto, por eso te quiero decir. Tengo muy pocos amigos. Nada, ¿tienes la aplicación ese, solo tiene agregas, tiene el límite de 1000? Me parece que leí. No sé, yo también, ten en cuenta que tengo lo de Twitter, que no me sale nadie en mi cuenta, porque tengo muchos seguidores y tal. Y no tengo la versión 1.0.2, que ha hablado over. Entonces, yo solo puedo tener como amigo a la gente que me invita a mí. Porque como tengo tantos seguidores, no puedo agreglar yo a la gente. Que tengo. Pero... ¿No puedo actualizarlo? Te voy a actualizarlo, si yo tengo pendiente, es que no he jugado apenas, llevo, o sea, jueves unos días y lo voy a llenar. Que pereza y que me llegue más gente y más preguntas, que pereza. O sea, te digo, se me hace muy pesado. O sea, te digo, cuando entras, tienes dos opciones. O darle un botón de más para leer la siguiente pregunta, o darle a salir y sales de todas, ¿sabes? Y es que claro, no te da a elegir en plan, solo quiero leer las preguntas de esta persona. Pero cuando sales, luego puedes volver a recuperar todas las preguntas, o ya una vez que le has dicho que no... Supongo que, si es que, a ver, preguntas vas a tener siempre. No son las mismas que había antes o otras, pero preguntas hay un montón de... No, pero entras a la aplicación, a lo mejor, pues yo qué sé, que te equivocas y le das a que no lo quieres leer. Y en verdad sí que lo querían leer, pero se te ha ido. Eso, a eso me refiero. Esas ya no las puedes recuperar, te salen las nuevas. Ni idea, no lo sé, sinceramente no sé. A lo mejor quedan ahí en la base de datos, pues tendrías que ir bajando. Pero tendría que haber una opción para que... Pero por lo que estás contando, están haciendo la misma cagada que hicieron con Correo Nintendo. En Correo Nintendo, si recordáis, tú querías leer los mensajes de una persona al principio y no podías. Tenías que chupártelo todo, todo. Toda la mierda y todos los penes y todas las cacas. Y luego fue cuando arreglaron eso y ya podías elegir por persona. No sé por qué no lo han puesto directamente. Bueno, me ha hecho aquí una pregunta en que quede entre tú y yo, porque tampoco es gran cosa, pero bueno. Según tú, ¿a qué dedica Villaceros la mayor parte de su tiempo que quede entre tú y yo? Esta pregunta es muy normal realmente, pero una es por si respondes algo más íntimo, no sé. Pero es que esas preguntas son chorras. Sí, son chorras. Ahora, a la punta no esperes nada de tipo lo del data de sujetador que esperas tú. Lo siento. Vaya mierda de preguntas hace esta gente, ¿eh? Pero no, pues. Pero no te he tenido para conocer a tus amigos y para pasar el rato con ellos, nada más. ¿Chupa mucha batería la aplicación en móvil? Sí, sí. ¿Tiene un modo ahorro? Activarlo, porque si no, tu teléfono muere en cinco minutos. Pero, ¿el modo ahorro qué hace? Que a lo mejor no te saltan las notificaciones o algo, para que hasta que no entres no te salten. Hay que pensar las notificaciones igualmente. Así que no sé qué hace el modo ahorro. Tarda un montón en cargar el juego, ¿sabes? No sé por el modo o por qué, pero cada vez que entras está todavía en cargar el juego. Pero es que es una butada. Para llevarlo en el móvil, es que es eso. Tú necesitas el móvil normalmente para llamar o un mensaje para comunicarte con quien sea. No para estar ahí en la aplicación gastando batería respondiendo preguntas estúpidas. Para eso, cuando llegas a casa, enchufas, miras todo lo que hay, haces la ronda y tira. Bueno, otra cosa no ha comentado. Otra cosa no ha comentado es que cuando respondes muchas preguntas, hablas mucho a la gente, te subes un nivel de sociabilidad, ¿vale? Cuando tienes muchos amigos también, te vas subiendo de nivel de esas cosas. Soy muy sociable, tengo amigos. También tienes nivel de estilo, cuando te cambias mucho de ropa y demás, te subes un nivel de estilo. ¿Eso te dan puntos, monedas y cosas de esas? Sí, te dan recompensas cuando subes a ciertos niveles, sí. Por lo menos. Bueno, recordemos que hay una promoción de lanzamiento que te regalan la gorra de Mario, que supongo que te va a llegar a Europa a esta hora. ¿Y la de Luigi qué? La de Luigi ya pasó su año. Ahí discriminando. Claro, y el año de Mario nunca acaba. Nunca pasa de moda. Pues este año es el aniversario de Pokémon, de... De Metroid. Sí, de un montón de juegos, podían sacar más gorros. Podían sacar un juego de Metroid, ¿verdad? Ah, que va a salir, ¿verdad? No lo digas, ya lo sé. Bueno, además, la aplicación esta, si metéis algunas palabras como Game Boy o Direct, ¿no? Por ejemplo, si metéis Direct, hacer el típico gesto, el Mii, el que hacía Iwata en los Nintendo Direct, y si metéis Game Boy, pues dice Game Boy y tal. Ah, si metéis perro, gato, pues cambia la cara, ¿no? Como la de un chucho o la de un gato. Eh, son chorradas, pero mira, ahí está. Podéis curiosear. Qué guay, ¿eh? Sí, está bien, son detalles que son curiosos, me moló, sí. También hay que decir que la aplicación lee los emoticonos, que esta me sorprendió mucho. Es decir, si te pones un XD, tu Mii se reirá. Son Mii inteligentes. A mí me moló que tú eres un lector de emoticonos, o sea, yo me quedé flipando. O sea, cuando está el lector del Tomodachi Live leyendo el texto que pones, si se encuentra un XD, en ese momento, en vez de leer el XD, el Mii se empieza a reír. Ah, está guay. Bueno, son chorradicas que el primer día tontea, los ves y ya los has visto y ya está. Fin. Si es un juego que, pues, a la gente, a mí me enganchó dos días y ya está. Pero es que es como Tomodachi Live. Una vez que has desbloqueado todo, que en tres, cuatro semanas ya lo tienes todo, 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 todo desbloqueado, ya está, ya es repetir, 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 repetir. Bueno, te puede gustar, pero ya, una vez que le has sacado el juego las primeras semanas, luego ya no tiene chicha. Sí. Esto por lo menos, hombre, agregas amigos, sí, respondes, te haces preguntas. Hombre, yo lo veo mucho más invitado que Tomodachi. ¿Limitado, dices? Sí, porque, hombre, solo tiene... Hombre, el Tomodachi eran, es que el Tomodachi eran minijuegos y simulación, a ver cómo interactúan entre unos y otros. Claro. Esto es que es preguntas y respuestas. El otro día se me enseñó a un amigo que me dijo en plan, pero esto no tiene para cantar como el Tomodachi Live y tal. Eso sí que habría molado. Esto tiene, sobre las preguntas ya está. Pero yo que sé, también un poco de poner relaciones entre mis, por ejemplo, supongamos que tú estás jugando con tu novia, pues poner que sois novios de alguna forma, no sé, y que haya más interacción de ese tipo, no sé. A mí, he hecho en falta eso, ya que este es multijugador, cosa que Tomodachi Live no tenía, un poco más de conexión en ese sentido. Eso he hecho en falta, pero bueno, quizás con futuras versiones se lo pongan. Hombre, de momento, no han dicho cuándo, pero en Japón iban a actualizar la aplicación, iban a meter tres o cuatro opciones más de sociabilidad, en plan, ¿cómo era? Lo de las respuestas online, que tú haces una respuesta, me parece, y no sé cuánta gente puede verla para interactuar, que a lo mejor no son tus amigos, que puedes comentarles los mensajes de los amigos de tus amigos, no sé, iban a meter tres o cuatro cosillas de esas, que igual más adelante ponen lo que tú dices. Como han dicho que se van a volcar con la aplicación, pues supongo que cada, si no todos los meses, pero cada poquito tiempo, cada dos o tres meses a lo mejor van poniendo, aunque sea una opción nueva, para que la gente vuelva a engancharse, si ya te has aburrido, pues eso que te añade una opción más y por lo menos entras a verla. Eso deberían hacer, eso deberían hacer, sí. Sí, sí, irán haciendo cosas de esas. No, la verdad es que hay eventos, o sea, la verdad es que cada vez que entras, hay ropa diferente, que supongo que realmente va rotando, no es que va rotando, y también hay, pues cada vez que entras, te dan monedas y cosas, lo típico de estos free to play, ¿no? Pero no hay muchas alicientes para entrar, yo personalmente llevo días que no he entregado, que entras simplemente para las monedas y salía. Cuando salga aquí ya lo probaremos, si es que sale, claro. Lo mismo nos quedamos con las ganas, forever. No, algún día sale. Algún día. Bueno, verdad. Bueno, vamos a continuar, vamos a cambiar de tema, pasamos a Capcom, los toca cojones, a más no poder, con Mega Man, porque bueno, han hecho, pues, unas preguntitas, unas encuestas, para ver si los fans les gustaría ver Mega Man 11. Y también otros recopilatorios y bla, bla. Mira Capcom, vete a la mierda, ¿vale? Chato. Ea, pues eso, eso es lo único que tengo que decir, a fregar. Eeeeh, porque es que son muy pesados. Bueno, más cositas, el director de Zero Time Dilemma, que buena pinta tiene este juego, chavales. Chavales, que buena pinta. Ha explicado por qué hay escenas así explícitas de violencia. Es tan sencillo como que en los otros juegos, pues, se refrenan un poquito, pero aquí al ser el último juego de la serie, que va a finalizar todo el tema, pues, quieren hacer todo lo que no hicieron en los otros, y no quieren que pierda dramatismo, ni que pierda carga narrativa. Entonces, pues, oye, si hay que borlarle la cabeza a alguien, tío, pues hay que borlarle la cabeza, es lo que pasa. Entonces, pues bueno, veremos escenas de estas fuertes, para que además los jugadores sintamos que nuestras decisiones realmente son de vida o muerte. Entonces, pues, la verdad es que pinta muy bien. Ya sabéis, no va a ser un juego apto para todos los públicos. Pero mola que de vez en cuando a 3DS, también a PS Vita, lleguen así juegos chachis, potentes, hechos para mayores, que también jugamos a la consola y tal, ¿eh? Y tal y tal. Y tal y tal. Mola, mola, ¿eh? A mí me mola. Es que el rollo así masacre ya me mola. Me mola mucho. Pero bueno, nos tocará esperar hasta veranito para pillarlo. Lástima que aquí, al menos en 3DS, solo llegue digital. Qué tristeza. Bueno, por lo menos llega. Ya es algo, sí. Podría ser peor. A menos que tengáis PS Vita, tenéis más suerte porque podéis importar el juego. Porque como va a funcionar, pues mira, y lo tendríais en versión física. Pero los de 3DS, pues nos jodemos. Es lo que hay. Como no se puede importar, pues nos jodemos. Bueno, más cositas. Nintendo U-Kam, bueno, parece que tienen muchas esperanzas con la serie Yo-Kai Watch. También las tenía Reggie y todos ahí en América con Yo-Kai Watch. Esperan que funcione bien. Obviamente el juego ha sido todo un éxito en Japón. Y esperan que funcione bien en Europa. Y si funciona bien, ya sabéis que van a salir más juegos de Yo-Kai, más chorradas. Y obviamente para que funcione bien, pues también van a apostar. Como en América, con el anime, con el merchandising y todas estas cosas. Así que no sé cómo ha funcionado en América. No lo sé. A veces me da la sensación de que no ha funcionado tan bien como les hubiera gustado. Es que no han dicho nada. Es que esa sensación que te da de decir... Me da que no ha sido tan éxito como querían que fuese. Pero yo espero que en Europa sí. Porque los europeos tenemos que apoyar los trabajos guays de Level 5. Para que te traigan el Azuma. Supongo. Yo tengo que decir que la campaña, o sea, el que ya se empieza a saber un poco más del juego, no está funcionando nada bien. Pues yo veo a mucha gente que le hablo de Yo-Kai Watch y no tienen ni idea de qué juego es. Y a un mes de la salida, eso no es normal que la gente no lo conozca. Pero bueno, es mi opinión. Pero esta gente yo supongo que empezarán con la campaña cuando quede una semana. Bueno, antes bombardeada todo el mes con Yo-Kai. Con lo vagos que son. Hay que decir que en Europa, bueno, en España en concreto, sale antes el juego que el anime. Que para mí es un error. Porque yo creo que el anime ya tendría que haber salido. El anime ya tendría que estar circulando. ¿Para qué? Para que los niños vean el anime. Porque Yo-Kai Watch está orientado sobre todo al público más joven. Y tendría que ya estar el anime para que cuando vaya a salir el juego los críos estén diciendo a los padres Pa, 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 cómprame Yo-Kai Watch. De la otra manera es como un juego que no... Si no saben un poco, no estás metido un poco en el tema, pues la verdad no lo conoces. Es como Inazuma. Inazuma es un juego para cierto público. Obviamente lo jugamos mayores, yo lo disfruto mucho. Pero está orientado sobre todo a un público más juvenil. Y obviamente tiene el anime y todo eso. Y tiene un gran público detrás. Pero me parece un error que no haya salido el anime ya. Me parece un error importante. Va a ser una cagada como la de Japón. Porque Yo-Kai Watch no empezó a tener éxito hasta que salió el anime. Es que hay que recordarlo. Antes el juego funcionó muy mal. No vendía una mierda. O sea, salió el anime, salió merchandising y se empezó a vender eso que no veas. Ya, pero eso que pasó. Eso fue un año después o por ahí. Aquí estamos hablando que en abril, el 29 de abril sale el juego. Y en mayo creo que es cuando se empieza a emitir. Ya está. Pero tenía que haber salido ya. El anime tenía que haber salido ya. Sí, pero como no lo han hecho, la diferencia que tampoco es como en Japón. Que sacaron el juego y un año después dijeron que no funciona. ¿Qué hacen? Pues venga, sacamos los dibujos y sacamos todo lo demás. Bla, bla, bla. A ver, vale, aquí no. Aquí te sacan el juego ya el 29 de abril. Es que ya es que en mayo. Y luego, un, dos, tres semanas después te van a sacar los dibujos. Pues vale, a lo mejor los niños no conocen eso. Pero en vez de comprarse de lanzamiento el 29 de abril, pues lo mismo cuando empiecen a ver los dibujos y les mola. Pues luego en mayo, junio, julio, para verano que nunca hay nada, se compran el juego. O sea, tampoco lo veo ahí como si fuera tan, tan, tan malo ya. Como lo han hecho ya, que ya no tiene remedio, ya no van a emitirte el anime antes de que salga el juego. Como ya no tiene solución, como lo van a hacer, tampoco está tan mal. Yo creo que, digo lo que os digo, yo creo que tendría que haber salido ya el anime. Ya, o en abril, nada más empezar abril, empezar ya con el anime. Y para que la gente lo conozca un poco más. Porque es lo que dice Hiro, hay mucha gente que no lo conoce. Mira que está la demo y todo para probarlo. Pero hay mucha gente que no lo conoce. Entonces, no lo sé. Ya veremos. No, pero imagina que te han confirmado el anime para mayo. Y como quieren que a la fuerza salga primero el anime, el juego no sale hasta junio o julio. Que los que queremos el juego que lo conocemos de antes, que nos aguantamos para que salgan primero los dibujos y que los niños lo vean. Pues a ver, si sale antes el juego, pues los que lo queremos lo vamos a disfrutar. Yo te estoy diciendo que salga antes el anime, nada más. Ya, y yo te estoy diciendo que como no lo han hecho así, que tampoco está tan mal, que lo vayan a sacar un poquito después. Que son varias semanas, que tampoco son 7 años después. Es un poquito, que tampoco está tan mal. Y que tuvieran que retrasar el juego o hubieran planificado lanzar el juego bastante después. Por el hecho de haber emitido antes el anime, que tendríamos que estar esperando más. Teniendo en cuenta que si hubieran puesto el anime a la fuerza, sí o sí, mayo. Y que se irán a sacar el juego después, tendríamos que esperarnos más meses. Entonces, va a salir en abril, van a sacar de otras semanas después los dibujos. Pues bueno, tampoco está tan mal. No sé. Ya veremos cómo les va la cosa. ¿Lo podrían haber hecho de otra manera? Sí, pero como no lo han hecho y esas son las fechas que hay, pues bueno, tampoco está tan mal. Tienes que mirar el lado bueno y el lado malo, pero el lado bueno es que no van a retrasar el juego para que la gente vea antes los dibujos. O sea, no nos vamos a tener que joder. O sea, yo eso lo veo bien. Ya veremos qué tal funciona. Bueno, de hecho el juego, el juego que lo han retrasado un poco para desacercar el anime, porque si no hubiesen sacado hace tiempo ya junto con el parche al español de América. Y ya ha sido bastante, ¿eh? Sí, yo creo que lo han retrasado para que se acerque más al anime. Ya está. Es que no sigan retrasando, que salga ya y que salga en el anime en mayo y los niños que lo compren. Nos tienen que llegar el 2 y el 3. Y los Busters. Sí, tú esperas y sentad aquí. Que antes venía su mail de Benz, ¿sabes? Pero sentada. Ya veremos. Bueno, a ver si es la campaña publicitaria decente y que la gente conozca lo que es. Pero si ni siquiera te regalan una cosa guay. Que te regalan un juego. Un pin de mierda de Giovanni. Es que eso ya te latió. Tenían que haberselo curra a verte. Mira, con que te hubieran regalado una medalla, ¿sabes? La típica que se había puesto ahí. La medallita con una base para que tú puedas tener ahí tu medallita. Escanearla y ya está. Ya triunfan más que un puto pin de mierda. Es que lo del pin es una cagada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Con los regalos a veces guays que hacen y otras veces son mierdas absolutas. En fin. ¿Para qué quieres un regalaco? Para que luego la gente se tirara en masa por el juego y que no hubiera como en el Fire Emblem. No, bueno, es que lo del Fire Emblem no te regalan nada. No te regalan nada. Es que directamente no te dejan comprar la edición especial. Eso es peor aún. Yo lo que no sé es por qué os matáis. Yo lo digo, lo de Fire Emblem me lo voy a comprar por separado y a tomar por culo. Porque como me tienen harta, digo, pues a en vez de tener el juego ahí todo a pelotonado, pues tendré mis cartuchitos separados y a tomar por saco. Y a que les meten. ¿Por qué no me voy a tirar por la edición especial? Me tienen muy harta. Pero si no puedes tirarte, si no hay. Pues eso, pues no me voy a volver loca buscando. Ni voy a pensar, Dios, por favor, 100 euros. No puedes buscar. Por mucho que busques no vas a encontrar. Entonces no busques, no te mates. Olvídate como si no existiera. Pero ¿sabes qué es lo mejor? ¿Sabes qué es lo mejor? Que entre unos meses estarán por todas las tiendas por ahí tirados. Ya, y tirado de precio de más. Que luego te lo rebajan porque no lo venden, como siempre. Así es Nintendo. Yo lo digo, yo me lo compraré por separado y a tomar por saco. Y listo. Punto. Se acabó. Pero yo... Que el problema de la distribución de la edición especial del Fire Emblem, en principio parecía que había sido más o menos igual en toda Europa, pero el otro día en Amazon Italia, Amazon Alemania y en Francia, volvieron a tener stock y la gente lo pudo comprar normal y corriente, no como aquí, que la pusieron, pero es que resulta que un minuto antes de que estuviera ya no quedaban. En las divisiones eso, alemana, italiana y francesa, pusieron stock sin problema. Es que a ver, lo que pasó con Game fue muy fuerte, muy fuerte, porque os digo más o menos la hora. O sea, si a las 3 y 31 de la tarde, dijo la Community Manager de Game, ya está disponible para reserva a las 3 y 32, ya le están enviando tweets diciendo, oye, que no me deja añadirlo al carro, que me sale que no hay. O sea, es imposible, imposible que en un minuto se gasten ahí cientos y cientos de ediciones. Que has llevado cuatro ediciones. O sea, un minuto después me dices que ya no hay. No es que hayas ido cinco horas después. Hostia, pues no he estado. Un minuto después. Es que eso es muy fuerte, muy fuerte. Otras tiendas cancelando reservas. Es que ha sido muy fuerte. Lo de Fire Emblem Fecha ha sido muy fuerte. Por eso, pero bueno. No hablo más del tema porque me mosqueo. Mucho. Mucho. Porque además es el juego que siempre estoy dando por culo. Que estoy diciendo, lo quiero, coño, lo quiero. Y me están dando mucho por el cacas. Pero bueno, sobreviviré. Vamos a continuar. Vamos a hablar de Dragon Ball Project Fusion. De hecho, ha cambiado el nombre a Dragon Ball Fusion. Se han visto diferentes fusiones. Todas con Krillin, la verdad. Súper raritas. Además, hablando un poquito de que va la historia. No me acuerdo del nombre del personaje. Que era muy raro. ¿Pichirín? No me acuerdo. Pues el personaje lo que hace es invoca a Shenron. Y entonces le pide que quiere el torneo más super bestia, más hardcore de todo el universo. Entonces, lo que hace el dragoncito es unificar los tiempos. ¿Vale? Para que estén todos los personajes más poderosos de la historia de Dragon Ball. Entonces, por eso, están todos ahí. ¿Vale? En diferentes versiones. Además, lo de estas fusiones que se producen tan raras. Pues bueno, la corporación Cápsula. Ya sabéis, ahí con Bulma dándolo todo. Pues ha creado, si no recuerdo mal, unos brazaletes. Pues que permite hacer estas fusiones chachi guays. Y ya está. Veremos el juego por aquí. Pues ni puñetera idea. Pero nosotros hablamos de ello. ¿Molará? Hombre, llegó el otro. El de lucha llegó. Sí, se podía haber quedado en Japón. Bueno, vale. Pero aún así... Antes de que se haya lo que hacía, nos iba a ser invadjero. Vale, pero llegó. Entonces... A 10 euros. A 10 euros. A 10 euros te digo, tiene un pase. Una cosa over que no estoy muy seguro. ¿El de lucha reciba final parche online aquí? Aunque yo creo que no, ¿eh? Creo que no. No, es que eso, o sea... Está bien que llegase, pero que llegue entero. No que saquen las cosas a medias. Que el parche online que ese pato ya no llegó. No. Y es algo muy importante para el juego. Y además eso estaba bien, porque añadir esa opción le hacía falta. Además también tenía lo de entrenamiento. Que dices que eras o no, pues... Pero bueno, tampoco es que te hiciera mucha falta en este juego. ¿Llegará? Pues no lo sabemos. Ya veremos. Bueno, más cosas... Bueno, si es bueno no llegará. ¿Eh? Si es bueno no llegará. Sí, es la ley, porque es así. Pero bueno, a mí el juego la verdad generalmente no me llama demasiado, porque todo lo que sea inventarse pulsiones raras así con broli y demás... ¿Quién la quita? Son movidas. Bueno, vamos con Kirby Planet Robobot. Es al lado de los diferentes modos de la armadura Robobot. La armadura pues era afín a diferentes elementos en ciertos puntos. Y yo que sé, pues echará rayos o convertirá pues sus manitas así como en unos haces de espada. ¿Vale? Para hacer fuá, dar hostias y tal. Hay de muchos tipos. También de hielo para congelar y dañar a los enemigos. Además, por ejemplo, con la de congelarse, congelará también el suelo, ¿no? Que puede estar bien pues para caminar por ahí. Y no sé, diferentes cositas. Está bien, a ver si sacan un trailer. Que con trailer siempre mola todo más. Verlo ahí en directo. Y ya está. A esperar. Pero bueno. Más cositas, esta vez de Sonic Boom, Fire and Ice. Que se ha confirmado que llegará a nuestra preciosa consola de 27 de septiembre. ¿Estará bien el juego? Pues no lo tenemos ni idea. Esperemos que esté mejor que el anterior. ¿Se retrasará cuando llegue la fecha de lanzamiento? No lo sabemos. Todo es posible. No lo sabemos. Tío, de ese juego como no se ha visto nada... Tampoco se puede decir mucho. Tenemos de antecedente el anterior. Que a mí me gustó, ¿eh? Pese a que es un poco de cotas. Ah, yo me lo pasé bien con el juego. Pero a ver si el año que lleva de retraso sirve para que hagan algo decente. Que ya va tocando. Además, un plataformas en 3DS. Hacen falta más plataformas. Hicieran un juego chulo, decente. Sin bug y sin tonterías. Pues estaría guay. A ver. A mí me gustó más por lo que probé. Sonic Lost Wall me parece mejor que Sonic Boom. Pero bueno. Más cositas. Va a ser la WonderCon, creo. ¿Cuándo era la WonderCon de Los Ángeles? ¿La semana que viene? No me acuerdo. No lo sé. No me acuerdo cuándo era. Pero bueno, van a llevar diferentes juegos. El Hyrule que acaba de salir y todo ese rollo. Y también, para que la gente lo pruebe y se vaya con una sonrisa a su casa. Sobre todo del descojone. Metroid Prime Federation 4. También va a estar por ahí. Y nada. Veremos a ver. Supongo que habrá gente por ahí grabándolo. Y habrá impresiones. Y bla, bla, bla. Entonces, pues nada. A ver qué dicen de Metroid Prime Federation 4. Pues dirán lo de siempre. Los vídeos que hemos visto en las últimas semanas. Cuando ha salido algo es más de lo mismo. Bueno, pues eso. Que tiene minijuego a la pelota. Ponme tres, ponme tres. No sé. Bueno. Sacarán la demo, lo probaremos. Diremos lo mismo. Pero es que si un juego no te llama, no te llama. Que no. No sé. No. Ya veremos. A mí decimos que es shooter. Como no me van. Bueno, más cositas. Square Enix ha anunciado una convención. En Europa. Creo que si no recuerdo mal. En Suiza. ¿No era? Suiza creo. Y lo más curioso de todo. Es que llevarán los Dragon Quest Monster Joker. ¿Vale? Y los de Nintendo DS. Y también van a llevar el 3. Que es el de 3DS. Ya sabéis que ha salido ya en Japón. Pero claro. Es un movimiento extraño de Square Enix. Es como. ¿Por qué me lo traes? ¿Me lo traes porque lo vas a lanzar en Occidente? ¿Me lo traes simplemente para que diga. Me cago en tu puta madre. ¿Esto es lo que nunca voy a jugar? ¿De verdad? Chan, chan, chan. La verdad estaría. A ver. Van a traer este año Dragon Quest 7 y Dragon Quest 8. Vale. Pero son juegos que. Déjate de tonterías. Son remakes. Tío. Una cosita nueva. De verdad. Se agradecería. Así que. A ver si hay suerte. Y por milagro del señor. No está en algún siglo. Dragon Quest Monster Joker 3. Yo no sé muy de Dragon Quest. Pero entiendo que los fans quieran jugar cosas nuevas. Ya. Pero para traerte el 3. No tendrían que sacar antes el 1 y el 2. Bueno. Qué mal estás quedando. ¿Por? Estás quedando ahora como los JT. ¿Por qué? Son de Nintendo DS. ¿Y? Salieron. Salieron. Vale. ¿Ves cómo has quedado como los JT? Si es que no se puede tener aquí una Sonyer. Ocupándose de una página de Nintendo. Me voy. Que orden por salir. Y eran muy buenos. Éramos unas más gráficamente. Y todo estaba genial. Ah, pero es que el 1 y el... Se ha cortado. Sí, se ha cortado. Es verdad que se ha ido. Joder. Hola, hola. Hola, hola, hola. Y ya no me cortéis. No me hagáis boicot. Si he dicho eso. Sin saber si está o no. Que me den igual. Si he dicho eso es porque en la lista de lo que van a llevar a la feria. Llevan el 1, el 2 y el 3. Claro. Y el 1 y el 2 son los de Nintendo DS. Vale. Y si ya salieron para que lo vuelven a llevar. Pues para que la gente lo juegue. Yo qué sé. No sé. Ya salió. Entonces no tiene fuste. Tampoco entonces venderían mucho. La gente no se enteró que salieron. No sé. Si vuelven a llevar el 1 y el 2 y el 3 es la novedad. No sé. No lo sé. No lo sé. Pero bueno. Yo a una feria no me llevo un juego que tiene 10 años y que ya salió en su momento para presentar el nuevo. No sé. Por eso lo he dicho más con Dragon. Pero si ves la evolución. Yo pues te ponen un trailer como más. Yo que sé. Porque el otro es tan japo. Pues yo que sé. Para que veas como eran en castellano y tal. Y obviamente Dragon Quest Monster Joker 3 tiene muchas novedades. Pero yo que sé. ¿Para qué pruebes algo en tu idioma? No lo sé. No lo sé. Porque pruebes algo que ya salió y ya se vendió y ya todo. Pues no sé. No le veo el sentido. Por eso te he dicho lo de que sí iban a traer el 1 y el 2. Ya. Porque era lo lógico. No intentes arreglarlo. No intentes arreglarlo. Tenía pero no. Así que sé que están en la lista. No por otra cosa. Bueno. Continuemos. Bueno. Más cosas. Ya sabéis que en Japón ha salido el juego. El Picross de Legend of Zelda Twilight Princess. Que se consigue con los puntos. Creo que eran mil puntos de platino. Bueno. Pues completando los puzzles. Se pueden conseguir sellos super chachis para mi verse. Qué guay. Luego nadie los utiliza. Pero mola. Bueno. Hay gente que se... Yo quiero los juegos. Pues a ver. Si sale My Nintendo y lo puedes pillar. No sé. Hola. Ojalá. Ojalá. Y os ha cortado ¿no? No lo sé. Hola, hola. Hola, hola, hola. No sé. Yo escucho mucho silencio por ahí. No sé. A ver si sale My Nintendo. Y no sé. Pican mucho. Y nos explican cómo conseguir punticos bien. Y todo chachi. Bueno. Los puntos se consiguen... Con el... Con el... Con el... Mitomo. Así que... También de otras maneras espero. Porque si no voy a apañar. Bueno. Más cosas. Ha salido ya Hyrule Warriors Legends. Tanto en Europa como en América. Y... Ha salido ya su actualización. La actualización 1.2. Esta actualización sirve para... Borrar la partida. ¿Vale? Que era una opción que no estaba de serie. Entonces ya se puede borrar la... La partida. Y además habilita pues la opción de... Comprar contenido descargable. Obviamente ahora mismo por mucho que compréis... Compráis el pase de temporada y ya está. Pero no. Lo que son los... Los DLCs. Los sets. El primero no saldrá hasta finales de primavera. Y muchos preguntáis... Creo que como se llama. Medli ¿no? Este personaje no estará hasta que esté disponible el primer set. Entonces hasta finales de primavera. Nana y de la China. Lo que sí que podéis conseguir es... El traje. Si compráis el pase de temporada. El atuendo de Ganondorf. Con estilo Wind Waker. Y si yo que sé. Reservasteis el juego. Pues podéis canjear... Los DLCs. El código. Para el atuendo de Link clásico. Y el trajecito de Lada. Entonces eso sí que lo podéis hacer. Pero vamos. Lo que son DLCs. DLCs. Hasta finales de primavera. No llegará el DLC de Master Wind Waker. Ya se han visto algunas imágenes. ¿Vale? Hay diferentes atuendos para las hadas. Ya sabéis las piezas. Los atuendos de las hadas son útiles. Porque les dan diferentes mejoras. También habrá atuendos para los personajes. Que no sirven para nada. Son solo para fardar. También. Un nuevo escenario. Mapa para el moda aventura. Y chachi y guay todo. ¿Vale? Si lo podéis comprar por separado. Cuesta 1,99€. O lo podéis comprar en el pase de temporada. Y ya os vais descargando las cosas a medida que estén. Así que. ¿Chachis o no chachis? Pues chachi. Si. ¿Tiene buenos precios? Si. Por 15€. La verdad que todo el contenido que va a tener. Yo lo veo bien. Si tenéis el juego. Yo creo que merece la pena que pilléis el pase de temporada. Y así. Pues mira. Os lleváis la tontería del atuendo de Gandor. Que ya total. Pues ya que pagas. Pues te llevas más. Además. Si al final vais a pillar todos los DLCs. Os sale más a cuenta. Pillaros el pase de temporada. Porque sale más barato que comprarlos por separado. Así que yo creo que merece la pena. Y os va a dar muchas horas de juego. Bueno. Más cositas. Azure Streaker Gumball. Pues nada. Ya ha vendido más de 150.000 copias. La verdad es que me parecen poquitas. Pues ellos lo estaban celebrando. Para ellos tiene que ser el buen número. Que a mí me parecen poquitas. Porque es un buen juego. Pero vamos. En Inti Creates y todo eso están muy contentos. Y por eso. Obviamente. Porque consideran que el juego ha vendido bien. Están haciendo la secuela. Pero yo creo que tendría que vender más. Bueno. Si quieren pillarlo. Ahora no es mala opción. Antes de que salga. Va a ser puestad. Vale. En cuanto a dificultad. Es un juego que se puede pasar perfectamente. No os penséis ahí que os vais a morir. Y decir. No. No puedo pasármelo. No. O sea. Os lo podéis pasar tranquilamente. Además. Si os matan. A veces. No me acuerdo como se llama la chica. La que canta. A veces os resucita. Se pone a cantar y os resucita. Y entonces. Si os resucita. Es imposible que os maten. Imposible. Vais a estar todo el rato chetaos. Eso no pasa siempre. Pero a veces sí que lo hace. Entonces. Pues. Es un juego asequible. Es más fácil que Shovel Knight. Vale. Para que os hagáis una idea. Pero vamos. A mí me ha molado mucho. Yo creo que merece la pena. Alfred Streaker Gumball. Bueno. Más cosas. Más cosas. Hace ya bastante. Que SEGA confirmó. Que Seven Dragon. Three Cod. V. V. F. D. Que no sé qué significarán esas siglas. Pero llegará a América. Pues bueno. Han confirmado que será el 12 de julio. Cuando debutará el seleado del charco. De momento no se ha confirmado su salida en Europa. Pero bueno. Vamos a tener fe. Otro RPG más. ¿Por qué no? Si tú estás con el millón que hay. Pues otro más. Qué más da. Otro más para jugar. Ya sabéis que en este juego. Pues se irán. Se pasará por tres épocas diferentes. Vale. Atlantis. Tokio. Y Eden. Vale. Pasado. Presente y futuro. Para destruir a los dragones. Y bla bla bla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada. No sé. Super lo podías decir. Que te ibas a por el cargador. Qué imbéciles. Bueno. Pues nada. Qué bien. Otro RPG. Esta semana. Ha sido también el aniversario. Tiene muchos aniversarios este año. El 20 aniversario de Resident Evil. Que ha cumplido 20 añitos de nada. ¿Vale? Dándoos miedo que te cagas. Algunas entregas más. Otras menos. Ya sabéis que en 3DS. Podéis jugar a Mercenaries. Que fue el primero que salió. O Revelations. De hecho en América. Están tiradísimos de precio. Y valen 5 dólares. Que es como nada. Nada y menos. O sea. Quien no quiere jugar a los juegos de 3DS. Es porque no le da la gana. De hecho aquí lo hemos tenido también. Nunca a 5 euros. Pero en el caso de Revelations. Ha estado 10. Yo creo que menos. Yo creo que ha estado hasta 8 euros. Una cosa así. Pero vamos. Que si no lo tiene alguien. Es porque no quiere. ¿Vale? Merece mucho la pena jugar a Revelations. Si no os cagáis de miedo. ¿Vale? A mí como los Survival no me va mucho. Que me da muchos sustos. Pues obviamente yo le he jugado un poco. Pero al final siempre lo he dejado. Pero nada. Que felicidades. Y que cumpla muchos más. Y que los juegos molen. Ok Giro. ¿Tú eres fan? Bueno yo soy fan de la saga Resident Evil. Aunque tengo que reconocer que a partir del 6 ya lo dejé un poquito. Porque lo jajaba mucho. Pero es que verdad que Revelations retoma un poco los orígenes. Y me gustó mucho Mercenaries. No lo recomiendo. Pero Revelations sí. Mercenaries estaba bien para jugar con gente. Con amigos. Sí, multijugador. Pero bueno. También online estaba vacío. Así que. Ah hombre. Ahora es que ahora ya. Al menos que no lo juegues en su día. Y van a ser varios amigos. Lo que se lo pillen. Ya pues. Pero al principio sí que estaba bastante bien. Total. En la consola tampoco había nada. O sea. Que algo había que jugar. Entonces al principio estaba. Por eso recomiendo el Revelations. Pero Mercenaries no lo recomiendo. Revelations es muy buen juego. Revelations sí que mola mucho. Además es un juego más puntero de la TQDS. Que reconocen ya. Tiene mucho tiempo ya. Pero es muy puntero. Bueno es eso eh. Que está muy bien. Y yo al final siempre lo acabo dejando. Pero por eso. Porque yo me cago de miedo con estos juegos. Pero he jugado bastante. Aún así he jugado bastante. Pero es que llega un punto que yo no puedo. Que estoy como no puedo. Estoy todo el rato en tensión. Y me cago viva. Pero merece mucho la pena. Si os gustan los juegos de ese estilo. Merece muchísimo la pena. Está muy bien. Y además lo que dice Hiro. Que no es. Como muchos que habían ya aflojeado. Que ya no. No eran el survival horror del principio. Donde encima tenías que tener muchísimo cuidado. Con los suministros y todo. Pues eso se recuperan en Revelations. Así que merece la pena. A mí la peor de Revelations. Es que no se casen la segunda parte en TQDS. Y eso fue una putada muy grande. Que además. A pesar de que salió Revelations en otras plataformas. Donde más vendió. Es en 3DS. Y además que se veía de puta madre. Y se jugaba de puta madre. Pero que no haya salido Revelations 2. Aquí ha sido una cagada muy grande. Ha sido muy triste. Muy triste. Sí. Bueno. Más cosas. Parece que al director de Romperralf 2. Le gustaría contar con la presencia. De nuestro fontanero favorito. Bueno. El segundo favorito. Porque el primero. Le gustaría contar con la presencia de Mario. La verdad es que en el primer juego. El primer juego. Perdón. En la primera peli. Solo salió Bowser. De Nintendo. Pero porque no le dieron los derechos para Mario. Bowser sí. Pero Mario era de más sea categoría. Dice que tiene buena relación con Nintendo. Y todo eso. Que quién sabe. A lo mejor sí que llega a salir Mario. Pero esto tampoco es muy nuevo. Esto ya se rumoreó en su día. Cuando salió la primera película. Nada más salió la película. Yo recuerdo que dijeron que la segunda. Tenía un interés en sacar a Mario. Es que claro. Si quieren seguir expandiendo. El mundo de los videojuegos y tal. Pues vete a saber. Cómo hace. Además que ahora Nintendo. Que ya ha dicho. Desde hace tiempo. Que para determinadas cosas. Cederían. Pues los derechos y tal. Pues. De hecho. Recordemos. Que la película de Pixel. Que salía Donkey Kong. Y no era una película de Sony. Incluso. O sea. Imagíname. La película de Pixel. La de Adam Sandler. Sí. Sí. Salía Donkey Kong. Sí. Que es malísima. Sí. Sí. Bueno. Pero. A mí me sorprendió. Una película de Sony. Y salía ese Donkey Kong. O sea. Yo ahí me quedé en blanque. No sé. Pero bueno. Bueno. Ya veremos qué pasará. Y. Aquí llega una mala noticia. Y es que. El estudio. Creador de Scribble and Out. ¿Cómo se llama el otro juego? Que se me ha ido de la cabeza. Ah. Si estuviera aquí. Super lo diría. Pero como se ha ido. La muy pendona. Pues ni idea. Drown. No. Drown to Life. No. No me acuerdo tío. Se me ha ido el nombre. Bueno. Que. Que. Les ha tocado cerrar sus puertas. Entonces claro. Se queda ahí Scribble and Out. Que dices. Ha muerto. Bueno. Lo sabemos. Siempre. Puede haber alguien interesado. En pagar los derechos. De Scribble and Out. Y seguir haciendo los juegos. Pero. De momento. Por la cosa. Pinta mal. Pinta mal. Es una pena. Porque así se pierden. Muchas joyitas por el camino. Pero. Vete a saber. Mirad los de Hotel Dash. Que ya no der code. Que cerraron sus puertas. Y ahora están haciendo otro juego. Sí. Tiene muy buena pinta ese juego. La pena es que yo creo que no va a salir de Japón. Se va a ser una putada. Se va a ser una putada. Sí. Pero bueno. Que al menos están ahí haciendo un juego para 3DS. Y que seguro que está súper bien. Volví. ¿Volviste? Volviste. Sí. Estamos hablando de Scribble and Out. Todo. ¿Cómo se llamaba el otro juego? Se me ha ido de la cabeza. Run to Life. Mira. Pues sí. Acerté. Pues nada. Estamos diciendo eso. Que han tenido que chapar. Qué pena. Ah. Bueno. Han despedido un montón de peña. Es que se ve que habían cancelado un proyecto. No sé si era otro Scribble. ¿No? Pero lo han cancelado. Y han tenido que quitarse a todo el mundo de encima. Y bueno. Que en principio ya no iban a hacer más juego. Lo han dicho. Así que. Estaban buscándole salida. A los trabajadores que tienen ahí. A ver si encontraban currillo en otras empresas. Una penilla. Y aquí encima que nos quedamos sin la versión superhéroes. O sea. ¿Vale? Es que salió en América y aquí no. No me acuerdo. Pero si el... Es el de los superhéroes. Y todo eso. Sí. Sí. Es aquí no salió. Bueno. Una penilla. Vamos con otro de los temas candentes de la semana. Que obviamente son los rumores de NX. Bueno. En realidad está relacionado con el mando. El mando ese que recordaba mucho su apariencia a la patente que había salido y todo eso. Que era el mando donde se veía la pantalla y bla bla. Bueno. Se ha descubierto que todo ha sido un fake. ¿Vale? Que salió un vídeo de cómo se creó todo eso y bla bla. Pero yo digo imagínate que en realidad sí es un fake. Pero imagínate que han acertado de chorra. Y en el E3 se ve. Eso sí que molaría. ¡Chan, chan, chan! Espero que no. Porque en volar no mola nada el mando ese. Yo me reiría mucho. El mando me parece una mierda. Pero yo me reiría. ¿Sabes? Acertar de chorra no es por la patente está ahí. O sea, tampoco es acertar de chorra. Claro. Han hecho el fake basándose en algo que supuestamente podría ser. Algo que Nintendo ha registrado. Claro. Es que está con la patente. No se ha inventado nada. Esta cosa. Pero a mí lo que más rollo me da es que un representante de Nintendo dijo que eso era falso. Sí. Y cuando Nintendo niega, tiembla. ¿Sabes? Yo a mí sinceramente no me sorprende nada. El Nintendo, Nintendo innova y a veces salga bien, a veces sale mal. Yo que te digo, cuando vi las dos pantallas de la Nintendo DS, al principio me chocaba bastante. Y hoy en día no te parece nada raro. Nada raro. Entonces, sí, cuesta acostumbrarse a eso que hemos mencionado ahí, pero igual funciona bien. Pero, como has mencionado las pantallas, las doble pantallas, ¿tú ahora te imaginas una consola de Nintendo sin la doble pantalla? Es que es eso, te quiero decir eso, que al principio nos choca, pero no estamos acostumbrados a ver eso. Y es verdad que los botones que no sean físicos, pues sí, a día de hoy jode, pero también es verdad que el mando este que sacó Steam tampoco tenía apenas botones. No lo tenía ninguno, me parece, ¿no? Me parece, no sé. Un poco es el futuro. Así que aunque nos duela, como los DLCs, es el futuro. Tío, pero, a ver, que te quiten los botones, yo no lo veo tanto futuro. Estamos acostumbrados a jugar sin botones en juegos para móviles y siempre decimos que es una mierda, que es que se echan falta los botones. Es más, para los teléfonos sacan periféricos que tienen los botones para que encaje la pantallita ahí y puedas jugar con tus botones. Porque tener que meter los dedazos en la pantalla es un coñazo. Y se regala y no se juega bien. Se puede hacer bien, no sé qué mando tenía que... como que notaban los botones, al pasar al dedo se notaban. No sé qué mando tenía eso. Si es una pantalla y notas el botón, que notas que hay algo ahí, ya no es la pantalla sin más, que es lo que estoy diciendo yo. Esa es la tecnología estáptica que se supone que tú notas, se nota en el tacto, ¿sabes? Pero si tú ya lo estás notando, ya sabes dónde está el botón, si no se te resbala el dedo porque eso está ahí, te hace tope o lo que sea, al tocar a la textura o lo que tenga, pues ya quieras o no es un botón, pero que sea una pantalla donde no tenga nada, que no, que... Es una tecnología nueva que yo le subo ya que hace que parece que hay un botón, pero no hay un botón, es una pantalla sin más. No, me refiero a la sensación de que tú tocas y si a ti te parece que hay un botón es que sabes que está ahí, vamos, que tú pasas el dedo por la pantalla y sabes dónde no hay y dónde sí. Eso ya actuaría como un botón, no es que cierras los ojos, pasas el dedo por la pantalla y no tienes ni puta idea de dónde hay nada, no. O sea, si notas que hay algo ahí, ya sería como un botón, ya sabes que ahí es donde tienes que pulsar y no en otro lado de la pantalla. No es un botón, técnicamente no es un botón, pero venga, te lo aceptamos. Eso es a lo que me refiero, que no es un botón, pero si ya tienes la sensación de que ahí hay algo, pues es diferente a no tener nada, que igualmente no me gusta. Yo prefiero mi botón y verlo y machacarlo lo que me dé la gana, sino a mí no me gusta jugar en móviles. Ni en táctiles, ni en la tablet, ni nada, porque me falta el botón. Así que para mí no sería el futuro, sería una caca, como la realidad virtual. A mí no me gusta. Lo que parece más horrible del mando ese son los sticks que tapan parte de la pantalla y que sea demasiado panorámico. Son pezoncitos. Sí, pero es que no sé, por ejemplo, las imágenes que se mostran en el Facebook, no sé qué era, si se llama el caro o qué sé yo, que se veía como la carretera superenorme y el car en medio, y demasiada información a los lados de la pista que no te servía para nada, o sea, estaba como de relleno. Claro, es que ahí molesta, no puedes poner la pantalla y los botones de leer lo que te digo, igual que meter los dedazos en la pantalla, te torba. Es como si tuvieses una pantalla cuadrada entre los dos sticks y ya está, porque la información no aporta nada. Se pierde todo lo que pusieras ahí, se pierde. No pueden hacer el concepto New 3DS, pero con gráficos como Dios manda, pregunto. Tío, aunque fueran de Vita, estaría guay. Y que tenga chat de voz, que aguante el hardware para tener ahí todo eso a la vez. Lo que es Vita, pero con dos pantallicas, pregunto. Es que entonces igual no sería una consola de Nintendo. Es que ahí está el problema, es que claro, tú, es que duela los ojos, o sea, tú pillas una Vita, juegas cinco minutos a Vita, y luego pasas a 3DS, y es como que se te cae el alma al suelo, es porque, porque Nintendo, ¿vale? Es que no, tío, es que se necesitan mejores gráficos. O sea, por mucho que tú digas, bueno, si pillas una consola de Nintendo no es por los gráficos. Que sí, tío, pero es que, ¿es tan abismal la diferencia? El mayor problema de New 3DS es la resolución de la pantalla, que es demasiado baja. Aunque tenga mucha potencia, siempre vas a tener dientes de sierra, porque la resolución es muy baja. Y eso es lo que pasa a factura al Zero Blade, por ejemplo. Y luego también tienes el tema del 3D, que el 3D ya hace que la potencia se evita por la mitad, prácticamente. Que al final no juegas con el 3D. Además, muy pocos juegos lo utilizan de verdad para algo que llame la atención, o que de verdad diga, va, lo quiero usar porque hay diferencia entre ponerlo y no ponerlo. Al final, normalmente acabas quitándolo, más coñazo. Esa función sí que no la han sabido aprovechar. Yo personalmente pienso, y me va a doler, que la próxima consola de Nintendo portátil, sea NX o sea lo que sea, va a tener sobre una pantalla. No sé por qué, me da que va a ser así. Entonces, no me sorprendería nada este tipo de mando de NX, que es una portátil aparte o lo que sea. Pero es que, a ver, el tema... Espérate, luego cómo lo hace compatible con los juegos que necesitaban dos pantallas, no sé. Por eso no dolería, porque no había compatibilidades con 3DS y DS. Pero es que tampoco ellos podrían venderte después la ROM de 3DS para la nueva consola. O sea, ellos no te podrían vender, que es saca cuartos de esta gente, venderte los juegos de hace 500 años, pues te lo van sacándola tranquilamente. Ahí ya, ¿eso no lo podrían sacar? Podrían hacer, en tu caso, una pantalla deslizante, pero eso no lo harían. O sea, eso sería demasiado para Nintendo, ¿qué dices? Eh, pero anda que no molaría, tienes tu pantalla como la Vita. Que necesitas una doble pantalla, zasca, tirar de ahí, sale lo que te ha dicho la pantalla. Eso molaría, pero... Ya ves, la guardas y la sacas, estaría guay. Pues estamos hablando de una compañía que sacó una venta de 3DS sin un segundo stick, así que... Pero lo del segundo stick es que ellos los defendían a muerte. Que no les hacía falta, que su juego no les hacía falta eso. Que con los gatillos y la cruceta tenían de sobra, que no les hacía falta aparecerse a la competencia, que ellos nunca habían usado eso, bla, 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 bla. Y se lo comieron con patatas. Y la New 3DS no ha salido con dos sticks, simplemente por la cabezonería de esta gente. Te han puesto el botoncito ese, que funciona muy bien y es cómodo, pero no han puesto un segundo stick, igual que el primero, por sus cojones, eh. Bueno, pero a mí me parece un buen stick el de la New, no es malo. Sí, pues yo lo acabo de decir, si está bien es muy cómodo. Que si fuera así está bien, está cómodo, pero que... Pero es que yo soy un segundo stick. ¿Te he puesto dos, coño? Yo soy un segundo stick, sí, sí, sí. Así que no sé, yo creo que está bien la New, pero que la New 3DS tira muy mal. Así que no esperes que hagan algo así de Nintendo, una pantalla deslizante, no. De todas maneras... Yo la verdad me gusta más tener las dos pantallas que el concepto pantalla deslizante, porque es que es muy rápido, o sea, es... Tener el mapa ahí abajo, por ejemplo, en los juegos de Zelda, ¿vale? Que ahí es donde se aprecia muy bien, porque han salido a aprovechar muy bien, por ejemplo, en Ocarina, en Majora's Mars, que son remakes, tener tus objetos ahí en la pantalla táctil y rápidamente, pam, 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 el mapa, cambiarlo. Eso realmente es la gran funcionalidad de la pantalla táctil, no solo el tema de... Ya, pero vamos a ver, cuando decimos pantalla deslizante, pues sería como cuando abres la 3DS, está doblada y está cerrada, tú vas a jugar y la abres, pues ahí igual. Vas a jugar, sacas la pantalla y cuando ya dejes de jugar, vuelves a guardar la pantalla deslizante. Como si sacas el stylus y lo guardas, lo mismo. No es, uy, voy a sacar el mapa, saco la pantalla, uy, voy a guardar el mapa, ahora guardo la pantalla, no, o sea, estaría ahí dentro de la consola, o sea, tiras, sacas la pantallita esa. De otra manera lo tienes todo ahí ya directamente, es que tú estás jugando en Hyrule Warriors, ¿vale? Por ejemplo, tú puedes cambiar de personaje, metes el dedo en la pantalla, placa, cambias rápidamente de personaje, es que es pam, 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 es súper rápido, es muy rápido. Pero estamos hablando de juegos, de juegos que igual no requieren dos de pantalla, entonces, ¿para qué vas a tener dos de pantalla si no lo requieren? Y es que también, la dos de pantalla, no piensa sin ello, pero le quita potencia a la consola. La consola tiene dos procesadores, la RM9 y la RM11, y uno va a dedicar una pantalla y otro va a dedicar otra pantalla, entonces, aunque sí, la pantalla inferior suele mostrar menos cosas, porque tiene un procesador menos potente. Pero ya le resta potencia a la consola, que no tiene dos procesadores dedicados a la potencia así del juego. Es que todas esas cosas influyen, decimos, la 3DS tiene más potencia que la habita, por supuesto la tiene, pero también le resta mucho más que si el 3D, tener dos pantallas, la resolución de la pantalla, son muchas cosas que le restan mucho rendimiento a la consola. Porque la Neo, realmente la Neo es una consola muy potente. Pero claro, tiene muchas cosas que reducen mucho su rendimiento. Es lo malo. Es que entonces, ¿de qué te vale tener una consola tan potente si luego no la puedes utilizar? Todo eso deberían de equilibrarlo, tío. Sacar un hardware que pueda manejar todo y que sea potente, y que añada lo que añada, siga siendo potente. No sé, con el NX ya veremos que... Que como es Nintendo y siempre te hace las cagadas estas... Pues ya sabes que te va a sacar algo, que morará, tendrá sus juegos chulos, pero... Estoy tan claro que de salida ya no compré ninguna consola Nintendo, porque ya vi lo que pasó con Nintendo 3DS y no quiero que se repita. Es que para pillarte la... Imagínate, sale la NX portátil, aunque parece que 3DS va a sobrevivir más de lo que pensábamos. Pero que imagínate, anuncian la NX portátil. Pero claro, si ya te anuncian la NX portátil, pero con un buen catálogo de salida, pues ya te da más para pillártela. Pero si te hacen otro tema 3DS, Wii U, es como... Tú espérate, vamos a esperar un ratico a ver qué pasa. Con portátil, aunque tarde en despegar, yo creo que siempre va a vender bien, porque Nintendo siempre lo acaba haciendo bien con las portátiles. Pero aún así, ya da más mal rollo. Ya dices, ¿pa' qué la voy a comprar si luego no voy a poder jugar a nada? O me voy a comprar mierda por utilizarla. Que es lo que hicimos muchos con 3DS, comprar cualquier porquería por jugar un poco la consola. Hay que decir que Nintendo no tiene competencia en portátiles, porque ya Sony ha hecho que no va a haber más consolas de PSP portátil. Hombre, es que lo de Sony ha sido de vergüenza. O sea, si nos quejamos de Nintendo con Wii U, pero al menos Nintendo continúa sacando cosas, ellos, para su consola. Pero es que lo de Sony, eso ya ha sido de vergüenza absoluta, lo que ha hecho Sony con su propia consola. Muy triste, muy triste. Pero bueno, no estamos aquí para quejarnos de Sony. Ya, bueno, y una cosa que iba a decir yo es que Nintendo dijo que NX ya sea una consola que iba a subir junto a Wii U y a 3DS, que no sustituía ninguna de ellas. Esto me recordó mucho algo que dijo Nintendo cuando salió Nintendo DS. Que dijo Nintendo DS y no sustituía a la Game Boy, a la Game Boy Advance, para aquel entonces, sino que era una consola complementaria, diferente. Y al final sí que acabó sustituyendo a la Game Boy, la marca Game Boy dejó de existir. Pero a estas alturas, ¿tú te crees algo de lo que Nintendo diga? Si cada vez que dice algo, hace todo un montón de gris. Es ley. Yo pienso que aquello de Nintendo DS lo dijo porque era un concepto diferente con doble pantalla que podía triunfar o podía acabar como la mierda. Como la Virtual Boy, más o menos. Entonces pienso que Nintendo va a revolucionar mucho con esta NX. Va a producir algo arriesgado, por eso digo que no va a ser doble pantalla, va a ser algo muy diferente. Y que si tiene éxito, pues será lo que siga a partir de ahora. Y si tiene éxito, pues quedará en el olvido como muchas cosas que ha hecho Nintendo que han acabado mal. Como Wii U, ¿no? Hombre, obviamente pueden sobrevivir estar las dos consolas, ¿vale? 3DS, en este caso portátil. 3DS y NX convivir durante un tiempo porque después de todo hay muchos juegos. Que en el caso de los occidentales no han salido. Obviamente los estudios así empezarán también a desarrollar para NX porque les sale más a cuenta pensar en el futuro. Y además que NX también será compatible con todas las porquerías que podrán hacer sus ports más fáciles. Me imagino, vamos, sería lo normal. Pero bueno, también habrá muchas cosas. Supongo que a lo mejor Nintendo continuará sacando algunas cosillas para 3DS. Pero vamos, tenemos Pokémon Sol y Luna a finales de año. O sea que realmente al menos si este año sobrevive 3DS. Ya que hay que decir que Soy Luna es una nueva generación. Por lo tanto, una generación tiene más de un juego. Así que es lo que más me extraña a mí. Claro, entonces... Pues a mí me gusta la idea. Yo sé que quedan tantas cosas realmente. A ver, 3DS tiene un catálogo muy grande. Tiene muy buenos juegos. Pero queda tantísimo por salir. Tantas franquicias que no han asomado la patita. Tantos géneros que no se han sido aprovechados. Que realmente podría estar viviendo al menos 2 añitos, 3 añitos, más 3DS tranquilamente. Lo que pasa que ya sabéis que por ejemplo a los Japos les gusta mucho el nuevo hardware. Cualquier tontería nueva les encanta. Entonces tienen que sacar también nuevas chorradas. Porque si no los Japos los van a abandonar. Entonces, claro, los occidentales podemos ir tirando más. Creo yo. Pero los Japos necesitan nueva materia. Necesitan más material. Necesitan gastar sus dineritos. Entonces, pues bueno. Pero yo creo que sí que sí que podrían convivir perfectamente ambas consolas. Vete a saber la conectividad que va a tener con NX3DS. Ya veremos. Pero vamos, yo... No tengo claro que es NX todavía. Yo creo que nadie lo tiene claro. Cada vez es algo diferente. Pero bueno. A saber. Ya veremos. En junio es que no asignará. Y la verdad es que hype cero. Ninguno, eh. O sea, cuando anuncien, anunciarán. Y que sea lo que tenga que ser. Porque hay veces que Nintendo te sorprende para bien. Que dices, vale. En el caso a mí, por ejemplo, cuando anunciaron 3DS. Cuando enseñó ahí Wata 3DS. Fue como, vale. La compro. ¿Sabes? La compro. Ya lo sé. Y en cambio cuando anunciaron Wii U fue como, ¿qué mierda es eso? ¿Un bando nuevo? ¿Qué es eso? Sí, lo de Wii U fue un anuncio muy mal hecho, la verdad. Sí. No quedó nada claro lo que era, así que... Es que no se llaman la consola, entonces fue un error. Entonces, claro, Nintendo tiene la capacidad de asombrarte para bien. O de dejarte con cara de, ¿qué mierda es esto? Como lo de Metroid. Pero, ¿qué mierda es esto? ¿Qué me estás dando tú? Que esto yo no lo quiero. Así que conste que 3DS no la vendieron por el 3DS sin gafas. Que al final, como he hecho súper antes, es lo que menos utilizamos. Así que... Bueno, yo la verdad, el efecto 3D, yo sí que lo utilizo mucho. Lo tengo casi siempre activado. Hay muy pocos juegos que no lo activo. Normalmente hay algunos que se dan bastantes veces desdoblamiento de imagen. Y entonces ahí sí que lo quito porque acabo con un dolor de cabeza que flipas. Pero yo sí que suelo tener el 3D activado casi siempre. En el caso, por ejemplo, de Hyrule, pues lo tengo desactivado. Porque ahí sí que se notan a veces algunas caídas. Y digo, si es tontería. Si total no vale para nada. Pero, aunque juegas a RPGs que dices, si ahí no vale para nada. Pero yo lo tengo activado. Mira, veo el menú aquí, más arriba, más abajo. Me hace ilusión. Ya que está. Pero la verdad es que han sido muy pocos juegos los que han sabido aprovechar. Y yo creo que más los estudios indies han sabido aprovechar más el 3D. Por ejemplo, WayForward, que para mí son los mejores aprovechando el 3D de la consola. WayForward lo borda con eso. Por ejemplo, también hay Renegade Kid. Lo hace muy bien con el efecto 3D. De Nintendo Super Mario 3D Land es el mejor que ha salido. Y realmente es el juego hecho para el 3D. Eso es indudable. Sí, como jugaba con los puzzles que escondía cosas. Lo que pasa es que yo he pensado, ese juego... Después juega una 2DS bien, siempre que se. Porque yo imagino jugar ese juego sin que se me compro. Sí, eso es lo que dijimos en Madrid Games Week. Cuando presentaron la 2DS, había el Super Mario 3D Land en las 2DS. Y nosotros diciendo, pero si este juego está hecho para el 3D. Si es que es imposible jugarlo bien, que tenga la misma calidad que tiene con una 3DS. Imposible. Super Mario 3D Land está hecho para verlo con 3D. Es que ese es el juego hecho. Y además es el mejor juego que aprovecha esa capacidad. Es el mejor juego, el más completo. Eso es indudable. Y es una lástima que no haya salido más de ese estilo. Porque habría sido lo suyo. Pero bueno. Es lo que hay. También tenemos, por ejemplo, Kirby Triple Deluxe. Que se veían los cambios de plano. Que también lo aprovechaba muy bien. Para ver las diferentes perspectivas. Es un poquito como en el caso de Mutant Moods. Que cambian de plano y tal. Y es otro de los juegos que también lo aprovecha muy bien. ¿Y se enranca Gura qué? Hombre, es que los pechotes, nena. Eso es para morirse. Eso es para morirse. Tanta teta, tanta cosa ahí por fuera. Dices. ¿Ves? Ahí sí que iría bien la tecnología ártica. Para tocárselos bien. Los notarías ahí en plan Bland y Blue. Y tú. Ay, es gelatina. Dices, oh, esta tiene frío. Ven que yo te los toco y te los relajo un poco. Ven que te doy con el stick, espera. O sea, afecta la censura. Qué risa. Ya ves. Tío, es que no cortan la libertad con esas cosas que te puede echar una risa y te las quitan. Que el juego va a ser el mismo, estando o no estando. Pero yo qué sé, si te lo añaden, pues te echas una risa. Te añaden un pezón. Eso siempre mejora la experiencia. No, hablo de lo de Fire Emblem. ¿El qué? Coño, lo que han quitado los minijuegos esos de monear con el personaje. A ver, si hay que utilizar la tecnología ártica para anotarle los pezones a las de Fire Emblem, también me parece bien, eh. Eso digo, que si te ponen esas cosas en los minijuegos y esos rollos, pues oye, eso que te lleva. O sea, que no, pues el juego va a ser el mismo, va a estar bien, pero si te lo ponen, pues oye, claro. Lo usas. Está bien para los solteros, así piensas que has ligado. Claro, como si los que tuvieran pareja no pudieran usarlo. Ah, vosotros ya vais servidos, dejad a los solteros que disfruten de su vida, de su soltería. Es lo bueno de esas cosas, que no hay bloqueo parejal. Anda que no, esos son cuernos. Esos son cuernos y con píxel. Eso es peor aún. Esos son orgías, eso se comparte. Eso se arranca en la cura. Sería como una prostituta. Eso se comparte y le dices, oh, mira, de bloquearte personaje, venga, toca la botella. Y lo comparte, eso es orgía. Madre mía, estaría ahí en el patino todo el día, dale que te pego. Que va, porque si fuera táctil no le detectaría a él, ¿vale? Un patito de tela y se estaría cagando en todo, él quiere botones, así que eso a él no le vale. Estaría llorando el pobre, diciendo quiero manitas, quiero deditos. Se tiene que poner como los guantes táctiles. Ya ves. Como los guantes táctiles, pues así. Pobrecito, vamos a tener que comprarle tela de tecnología. De tecnología. Tecnología háptica. Animalico. Nada, que nos pongan los botones de toda la vida y se pueda jugar con el Stilus para tener a Espartino feliz, ya está. Ya, pero que tengan también tecnología háptica. Va. Bueno. Queremos pezones. Eso mismo. El acto semanal, esta semana, pues... Es que en realidad lo más destacable de esta semana ha sido el Hyrule. Vamos a dejarnos de chorradas, ha sido el Hyrule. Entonces todo el mundo habrá invertido sus dineros ahí. Y han salido, ha habido también descuentos y esas cositas, chachis. Y ya está. ¿Alguna cosa más? Que recordéis así guay. No, es que he ido flojillo el Hyrule solo. Y dicho esto, pues vamos así a impresiones y bla, bla, bla. No sé, me has puesto Estela Glow, pero ya hablé la semana pasada de Estela Glow. Así que... Por si quería decir algo más. Que mola. Que más os voy a decir, que mola. Comprando, mola mucho. Y bueno, en cuanto al Hyrule Warriors Legends... ¿El giro, tú lo has probado? Yo, desde que lo jugué hace un par de meses, no he jugado más, lo siento. Bueno, lo que hay que decir, si tenéis la versión de Wii U... O sea, hace un par de meses lo jugué, ¿eh? Hace un par de meses lo jugué en español y esas cosas. Vacila, vacila. Si tenéis la versión de Wii U, obviamente la de 3DS no merece la pena. Os vais a encontrar nueve fases nuevas. Y por eso no merece la pena compraros la versión de 3DS. ¿Vale? No va a estar ni tan fluida, ni va a tener la calidad que tiene en Wii U. Eso es obvio. Además, podéis conseguir los personajes y tal por otros lados. Os vais a quedar sin lo que son las pequeñas historias y tal. Pero es que... Tampoco el juego es que tenga una historia super guay. O sea, es lo que es. Hay muchos personajes. Cada uno lucha a su manera. Está muy bien. Muy chachi guay y todo. Los combos. Tenéis lo de las hadas. Que al principio era como... ¿Cómo se consiguen las putas hadas? ¿Vale? Entonces, pues nada. Vosotros romped donde os indiquen en el modo aventura. Que hay un hada. Tenéis que romper los jarrones naranjas hasta que encontréis al hadita. Y ya está. Conseguiréis un hada. Y luego tenéis que ir consiguiendo la ropita y todas estas cosas. El hada os va a ayudar en... Durante la historia. Podéis utilizar la magia aférica. Y... Y ya está. Tenéis a Linkle. Que es una vergüenza de personaje. La odio a muerte. Anda, anda, anda. Es lo peor del mundo mundial. Es retrasar. Anda, anda, anda. Podéis empezar a dar dislikes. Ya. Ya. Os reto a ello. No, básicamente es que me parece súper tonta. Y os lo digo en serio. O sea, la tía se levanta. Está el castillo ahí. Oh, oh, oh. El castillo de Hyrule. Fatal. Vale, va. Pues me piso. Me pongo mis ropajes verdes. Me pillo la brújula que me mintió mi abuela diciéndome que yo era el héroe legendario. Me voy por ahí. Me llevo la brújula. Me llevo un mapa. Tengo un cartel indicando el castillo a Hyrule. Y yo me voy por el otro lado. ¿Tú eres tonta? ¿Eres tonta? Es tonta. Es tonta. Eso sí, como luchadora es muy buena. ¿Vale? Lo que sé, como luchadora está muy guay. Además, como puede atacar un poco más a largas distancias, la verdad es que está bastante chula de llevar. Los combos molan mucho y todo eso. Como luchadora mola. Pero como personaje en sí es una vergüenza de personaje. En serio, es tonta. Es tonta. A ver, es rubia, es normal. Pero bueno, por suerte está Link, que es el verdadero héroe que todos queremos y amamos, que va a salvar el castillo. Así que no os preocupéis. Da igual. La presencia o no presencia de Linkle es... Linkle es la clave de este juego. Es lo importante que yo de la versión 3DS. ¿El qué? ¿El Linkle? Sí. Pues es imbécil. Ya, pero es la gran novedad. A ver, a ver, a ti te pasó una cosa parecida en el unboxing del Hyrule Warrior y de la brújula y no te estamos insultando todo el día. Perdona. No vi yo a Espaltino diciendo, oye, que esto es un reloj. Y aún así, me voy a decir una cosa. La brújula, en el unboxing no vimos que la brújula se quita la tapita por detrás y es un reloj y tal. Claro, pensábamos que era un cacho plástico. Pero aún así, aunque sea un reloj, me parece, me continúa pareciendo una edición demasiado cara para lo que es. Obviamente, al menos tiene una funcionalidad, pero me parece que 20 euros más respecto a la edición normal por esa brújula, que es plástico puro, o sea, no es de... Me parece una cagada. Luego, claro, he llegado a la conclusión de, pobre chiquilla, la Linkle esta, que es normal que se pierda. Porque la tía se piensa que lleva una brújula y en realidad en el cuello lleva colgado un reloj. Es normal que no encuentre castillo. Hombre, las cosas como son, es más útil para ti un reloj que una brújula. Porque la brújula para clavar se utiliza. ¿Tienes Google Maps en el móvil? No, pero yo veo mejor poner la brújula, coño, que un reloj. Si lo que lleva la Linkle es una brújula, ¿qué más te da? Pues que sea una brújula, que es lo suyo. ¿Para qué pones un reloj? No lo vas a llevar colgado del cuello. Tampoco vas a llevar esa colgada del cuello. Pues mira, si haces cosplay o te vas a Madrid Games Week y quieres ir en plan freaky, como va esta con su Pikachu, pues uno se puede llevar su brújula. Ah, que eso es ir en plan freaky. Sí. Llevas tu Pikachu. Sí, vas freaky entre Pikachu y espaldino vestido de entrenador Pokémon. Tío, lo saco de aventura, eso no es... En el bolsico vas así. Pero bueno, que puedes llevar lo típico, ¿no? Te llevas ahí a ciertos eventos, pues te puedes colgar tu brújula, porque es la brújula de Linkle, pero un reloj, no sé. Pero bueno, aún así, me parece que 20 euros más por eso, me parece muy caro. Sí, es muy caro, es muy caro. Muy caro porque... No hay quienes especiales lo son, realmente, así que... No es por decirte, pero la de Fire Emblem también es un poco timo, ¿no? Esa es peor, tío. No, la de Fire Emblem está muy bien, ¿eh? Claro, porque como a ella le gusta el juego, pues antes la edición está bien. No, no, no. Por 80 euros tener los tres juegos y además los otros añadidos, está bien. Yo lo veo bien. Tú dices que es juegos, pero realmente son un juego con diferentes caminos, que tampoco es... Realmente es un juego, que han querido venderlo en tres partes. Sabes que te estás equivocando, ¿no? Yo no me estoy... Ahora te lo digo, es que hay mucha gente, en el tema de Fire Emblem, hay mucha gente que se piensa que esto es un Pokémon, ¿vale? Por rollo versión... O sea, me parece un Pokémon completamente. No tiene nada que ver, ¿vale? Yo tengo una cosa, mira, o ver, una cosa que tú no sabes. ¿Sabes cuánto pesa la edición especial? ¿Qué qué? ¿Cuánto pesa la edición especial? Lo mismo que pesa las otras dos por separado. ¿Y? O sea, una edición normal pesa lo mismo que la edición especial con los tres caminos. Ahí te dejo todo. Es que tú sabes que la edición especial que te viene con los tres caminos, sabes que te la tienes que descargar los dos caminos, ¿verdad? Pues la versión que yo he probado no, pero bueno. Pues no, tú te pillas la versión que viene, no viene con los tres caminos en el cartucho. Tú tienes la versión que cojas y luego de internet te vas a tener que bajar los otros dos. Y además tú piensas que Revelación no está. Revelación hasta que Revelación sale semanas después. O sea, eso es así. Pues la versión que yo he probado tenía Revelación también, pero bueno, es un tema aparte. No, 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 te los tienes que bajar. Lo que te viene es, en realidad te viene una versión física, un cartucho, entonces lo que te da es acceso a que te descargues las otras rutas. Vamos. Lo que es la historia, lo que es la historia no tiene nada que ver en realidad. O sea, tú te manejas en el mismo mundo. En el caso de Estirpe es la más sencillita. Además, lo que son las misiones y todo esto no tiene nada que ver en Estirpe. Sería como rollo Fire Emblem Awakening, ¿vale? Es más sencillito, más para todos los públicos. Luego tienes Conquista, que es el más complicado de todo, que además es lo del tema de farmear y tal. De hecho, los escenarios son mucho más complejos. No puedes farmear, no puedes subir de nivel de experiencia ni de conseguir monedas con el DLC. Supongo que sí que se podrá hacer, como el que sale en Awakening. Pero vamos, que libremente no puedes hacerlo. Entonces tienes que pensar muy bien dónde invertir tus recursos y a qué personajes subir. Eso en cuanto a lo que es la jugabilidad. Además, los escenarios son mucho más complejos. Las misiones, tienes que cumplir más misiones. A lo mejor, yo qué sé, derrota a este, pero defiende tu base o derrota a este en no sé cuántos turnos. Que es muchísimo más complicado para gente más experta en Fire Emblem. Luego tiene Revelación, pues que es un poco intermedio. Y en cuanto a las historias, en Estirpe, obviamente vas a estar, vas a conocer lo que son realmente los personajes de Hoshido. Que es una historia más tranqulica. Y en cambio, la de Conquista, ahí ya se forma un pitoste que no veas. Porque luchas contra los de Hoshido. Y encima tienes que mandar a la mierda al rey que está Tarumba perdido. Entonces va a haber ahí muchas movidas. De hecho, es un juego más oscuro. Incluso a nivel gráfico es, o sea, a nivel de colores y todo. La música es mucho más oscura, no es tan colorido y tal. Y luego tiene Revelación, que eso va a ser, pues ahí, voy a mi bola y voy a hacer yo mi estado independiente. Y ya está. Entonces, en cuanto a historia, realmente sí que vais a tener tres juegos muy diferentes. ¿Vale? Que no es rollo Pokémon Sol y Pokémon Luna. Que te ponga unas pequeñas diferencias y tira la mierda. No tiene nada que ver, ¿eh? Y no es porque sean juegos que quiero. Si fuera una estafa, os diría, es una estafa. No compréis tres versiones, con una vais que chutáis. Y ya está. A ver, yo no digo que no haga falta, pero yo pienso que esos juegos pueden estar perfectamente uno solo. Mira, por ejemplo, Resident Evil 6, que lo mencionaba antes. Sí, el juego, un juego de estirpe, conquista o revelación, uno de ellos solo ocupa, o sea, es la misma duración que tenía Awakening. Cinemáticas, todo eso es diferente. Todo, todo, todo. Incluso hay clases que están en un juego, clases que no están en el otro. Es que son juegos totalmente independientes, cinemáticas totalmente independientes. Lo único que tienen en conjunto son los cinco primeros capítulos. Luego, a partir de ahí, son caminos que no tienen nada que ver uno con el otro. O sea, es que te estarían dando... Si Awakening tiene una media, ¿vale? Que te pones para pasarte la historia de 50 horas, te estarían dando 150 horas con esos tres juegos. O sea, es que es el triple. ¿Vale? Entonces, son cosas independientes. No es porque me ponga a defender. A mí no me hace gracia gastarme 80 euros en Fire Emblem. ¿Vale? O sea, si me lo dieran todo juntico, yo más encantada de la vida. Pero es para que tengáis la idea de que realmente son juegos totalmente independientes. O sea, que lo que vais a vivir, que sí es el mismo universo, es conocer todo desde diferentes perspectivas. Entonces, si os mola lo que os están contando de Fire Emblem Fates, yo creo que os merecerá la pena ir cogiendo las diferentes rutas. Aunque tengáis que ir esperando poquito a poquito. Pero yo creo que merecerá la pena porque no son cambios insignificantes de decir, es que cambia un poquito y ya está. Pues si no, no merecería la pena. Y ya está. Eso en cuanto a Fire Emblem. Y lo de Hyrule Warriors, por lo que os he dicho. Las diferencias entre 3DS y U3DS. ¿Vale? Ya se han hablado un montón. Yo la verdad es que los primeros cinco capítulos, cinco episodios, llamadlo como queráis. Los jugué con una o el 3DS para cuando haga el análisis, pues poder valorar un poco. Yo creo que se ha agiteado muchísimo con el tema de Hyrule Warriors. De que no se puede jugar en 3DS. Se puede jugar perfectamente. O sea, sí que hay a veces pequeñas ralentizaciones. Pero es que os digo una cosa. En New 3DS también están. O sea, esto de es que corre a 60. Digo, pues si corre a 60, vaya tela. Digo, porque hay veces que va como el ojete. Os lo digo así. Yo lo veo a veces lento en New 3DS. Y no tengo el efecto 3D activado. Entonces, y ves una versión de Wii U. Y en Wii U está muy fluido. En cambio en 3DS a veces digo, tío, esto va lento. ¿Es así de serie? ¿Qué le pasa? No sé. O sea, a lo mejor otra gente opina diferente. Pero vamos. Yo creo que se puede jugar perfectamente en 3DS. No va a tener la misma calidad. El rollo de los enemigos aparecen, desaparecen. En New 3DS hay más enemigos y tal. Pero vamos, que no tenéis que estar diciendo, jo, tengo 3DS, entonces no me puedo comprar Hyrule. No, os lo podéis comprar perfectamente. Os lo digo en serio, que os lo podéis comprar sin ningún problema si os mola el estilo. Tenéis el pase de temporada. Quedará muchísimas más horas. Realmente es un juego largo, porque lo que es el modo leyenda ya es larguito. Más o menos cada fase son unos... Si no, no os picháis por el camino. Son unos 20-25 minutos, media hora, cada una de las fases. Y luego tenéis el modo aventura. Que también es muy, muy largo. Hay muchísimos mapas del modo aventura. Entonces os va a dar mogollón de horas. Luego le metéis los DLCs y tírate ahí otro mogollón de horas. Si queréis subir las hadas, que si les deis comer, que si les conseguís ropita. Más pensar que en el modo aventura hay un montón de cosas que conseguir. Que si corazones, que si la ropita para las hadas, que si esto, que si lo otro. Entonces muchas veces me vais a decir, hostia, me he dejado esto, que no lo he encontrado. O en ese momento no tenías al personaje para conseguir, por ejemplo, el corazón de Linkel. Hostia, yo no tengo desbloqueado aún a Linkel. Pues no lo puedes conseguir. Vas a tener que volver a repetir si quieres eso. Además hay diferentes rutas que seguir por el modo aventura y bla, bla, bla. Pues como en Wii U, chavales. Simplemente que bueno, pues aquí tenéis los diferentes añadidos. Así que nada, si os mola el estilo de juego, no es Zelda. Esto no es Zelda. Obviamente es un Dynasty Warriors, pero adaptado a Zelda. Si os mola ese estilo de juego, pues está muy bien. Y si no os mola, pues ahorrad para Yo-Kai Watch. Y ya está, ¿o qué? Bueno. ¡Súper! Yo tengo que decir una cosa, que a mí no me gusta mucho el tipo de juego. Pero después de probarlo me me dieron ganas de comprar la versión de Wii U. Después de jugar el DS. Sí. Solo por tenerlo como mejores gráficos y más cosas. Pero sí que me ha sorprendido mucho. Me gusta mucho Zelda y no pensaba que os pueda gustar este porque no tiene que ver con Zelda. Aparte de Universo, quiero decir. Pero me gustó, sí, sí. Estaba muy implementada al momento de Zelda también en algunas cosas y guay. Yo tengo que decir, a nivel personal, yo ya sé que soy fan de Zelda, pero el Hyrule Warriors Legends a mí no me gusta. O sea, no lo juego tampoco de decir... Cuando jugaba a Happy Home me quejaba todo el día de que estaba jugando a Happy Home porque no quería jugar a eso. Eso era tortura. El Hyrule, pues lo juego, se me hace también bastante tortura. Es como... Tío. Muy repetitivo y muy... A mí se me hace muy coñazo. Muy coñazo. A mí no me gusta. No es un juego que yo jugaría. De hecho, además que es... Lo dije en el vídeo, ¿vale? Rollo machaca botones. Que son estilos muy diferentes, ¿vale? Pero yo prefiero rollo machaca botones jugar a Senran Kagura. Y no por el tema de los pechotes, ¿eh? Como podéis estar pensando. Si no, me gusta más Senran Kagura que no Hyrule Warriors, ¿vale? Yo qué sé, será porque tiene una historia diferente y tal y me hace más gracia o yo qué sé. Pero aquí se me hace muy, muy, muy coñazo. Y es eso, estás en una misión, te salta otra y otra y vete a este punto y vete al otro y no sé qué. Se me hace muy, muy coñazo. Y a veces es muy estresante decir, tío, es que no llego hasta ahí. El puto cuco que quiere ir a comer. Que se vaya a la mierda el cuco de los cojones. Entonces, que si las esculturas y dices, pero si me están arreando por todos los lados. Voy a ir a buscar yo las esculturas. Es muy caótico a veces. ¿Eh? Es muy caótico de las conversaciones. Muchas veces yo no las puedo leer porque estoy a lo mío matando enemigos y me hablan y es en plan que no puedo hacer todo. O sea, es para completarlo todo, conseguir todo. Que si las esculturas, que si tal. Tenéis que ir avanzando y sobre todo conseguir, ya no solo el nivel de los personajes que aumenten su nivel. Sino, pues obviamente las mejoras que se les van dando a los personajes. Tú vas consiguiendo materiales y, pues, que si combos. Que si llenar la barra de no sé qué antes. Diferentes cositas, ¿vale? Eso os va a ayudar. Mejores armas. Todas esas cosas. Entonces, claro. Si eres más poderoso, obviamente te cargas a los enemigos antes. Si te cargas a los enemigos antes, te va a dar tiempo a menearte un poquito más por el escenario. Pero, vamos, eso quiere decir que te va a tocar repetir. Porque es que si no hay muchas probabilidades de que te espiches por el camino. A mí no es un juego que me guste, ¿vale? De hecho, yo no lo he comprado. El juego es de Super. Y yo cuando haga el análisis, paella pa siempre. ¿Vale? Yo no voy a jugar a Hyrule Warriors. Es que no me... No es un estilo de juego que me llame a mí la atención. ¿Quiere decir que lo voy a valorar negativamente por eso? No. Soy una profesional. Soy una profesional. Entonces, pero no es un estilo de juego que me guste. Se me hace bastante tedioso. Y es curioso porque con otros juegos, pues eso, machacabotones. Como sea en Rancagura, realmente me lo he pasado muy bien jugando. Y en cambio este se me hace muy, muy coñazo. Y... Es un rollo. Yo de hecho prefiero jugar al modo aventura. Me gusta más el modo aventura que el modo leyenda. Modo aventura, yo que sé. Como son también mis oncillas más cortas, más ir a esto, ir a lo otro. Pues se me hace más gracioso, más rapidico. Y consigues... Que si tienes que conseguir el hada, vale, pues voy dándole a todo, vale. Pero es otro estilo. Pero lo que es el modo leyenda se me hace muy coñazo. Y la historia tampoco tiene nada. Porque la historia... Pues es normalita. Vale. Y ya está. Pero bueno, está bien. Como excusa para seguir jugando, pues está bien. Tampoco es que los Zelda tengan una historia súper hardcore. O sea, que no nos vamos a quejar mucho de eso. Al menos es diferente la historia de los Zelda. La historia de los Zelda es muy típica. Sí, no tiene nada que ver. Entonces, pues bueno. Vais a ver, vais a pasar por diferentes... Igual que en el de Wii U. Realmente es que es lo mismo que Wii U. Vais a pasar que si por Ocarina, que si tal. Y luego vais a tener los añadidos eso de Linkle. Que son fases que se van intercalando por ahí. Lo que es en la primera parte del modo leyenda. Y luego como epílogo tenéis lo de Wind Waker. Vale. Que es Tún Link, Tetra y el Rey de Hyrule. Hay que decir que podéis desbloquear. A pesar que eso sea el final, podéis desbloquear a los personajes en el modo aventura. O sea, vosotros podéis tener a Tún Link muchísimo antes. Vale. Sin haber completado el modo leyenda. Que bueno, está bien. Y luego tenéis la parte de modo libre. Que es para lo del modo leyenda utilizar al personaje que te dé la gana. Porque obviamente en el modo leyenda si te toca utilizar a Link, te toca utilizar a Link. Pero en el modo libre podrías utilizar a Midna o al que te pete. O a Ganondorf cuando lo desbloquees. Es que siempre queda muy bonito. Mira que bien. Lucha contra Ganondorf. Totototó. Y ya está. ¿Algo más que decir? ¿Súper como no ha jugado no puede decir nada? No. Tampoco me creo que el Inca sea tonta. Así que... Cualquier cosa que diga me lo vas a rebatir y... El que es tonta... Claro. Te he dicho el motivo de por qué es tonta. Ya, claro. Pero todos son tontas. O sea, clásica rubia, tontita, de esta americana, de peli americana. Tonta. No puede ser peor que Peach. A jodas. Pues por ahí andamos, ¿sabes? Sí. No, bueno. Está al menos obedecente. O sea, ya os digo. Como personaje, no me gusta. De momento no me gusta. Al menos que... Yo pienso... O ver... Pienso también que se hace. Porque muestras al personaje como muy tonto. Muy como que no sabes envolver. Inocente. Y luego ves más la evolución del personaje cuando al final sí que se convierte en un héroe. Claro, pero yo no he llegado hasta ahí. Os estoy hablando del principio. Claro. Pero cuando se habla del principio... También te digo una cosa. Si desde el principio... El personaje es tu caso mental, que no sé qué, no sé cuánto. Nada más que ya sabes hatear. Si desde el principio te equivocas del camino... O sea, yo necesito un héroe ya. No lo necesito dentro de quince episodios. estamos hablando de una chica que realmente no ha salido nunca de casa sale del pueblo, o sea, de un pueblo de paletos encima tienes un cartel que te están indicando vete a la izquierda, tía, vete a la izquierda y tú te vas a la derecha y si lo ha puesto a Nondorf ahí en plan pa joder, es su técnica, tiras por el otro lado a ver que pasa de principio retrasa mental si haces lo que te dicen, no tienes capacidad de elección ella sí, ya te dicen es por la izquierda, pero tú te tiras por la derecha porque tú eliges, tía, no lo entiendes y te equivocas muchas veces, oye, ya que funciona que vale, que se equivoca el GPS siempre y ahí sí que es verdad no te puedes fiar del GPS, mejor de tus instintos que luego a lo mejor te llevan a un sitio que no era, bueno pues conoce el mundo tío, a ver, tampoco hay que ponerse así pobrecita la chica yo la pienso defender a muerte, vamos pero si tú no has jugado ¿y? pues imagínate cuando juegue más todavía como si fueses a jugar claro que sí pero mola mucho las dos ballestas, hay que reconocerlo no, no, como luchadora está muy bien como luchadora mola, tiene combos muy muy guapos o sea, de estos de decir joder, está muy bien entre, de hecho, como luchadora me gusta mira lo que os voy a decir me gusta más que Link o sea, es que como tiene un radio de acción tan enorme o sea, es que empiezas a masacrar ahí bichos de una manera bestial es como pero no, no, que el personaje es caca que donde esté Link se quita todo lo demás que no, que el personaje es una mierda que bla 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 a ver, tú me has estado oyendo todo el reto cuando he dicho que como luchadora mola pero como personalidad es una caca y también te oí cuando decías que no que este personaje no vale para nada que es mejor Link que no lo puedes sustituir nunca que patatín patatán no, es que a ver tú estás mezclando cosas Link es Link claro, claro Link es el héroe punto, ya está pero te gusta más como funciona este personaje atacando pero también por ejemplo al final de lo que va al juego de atacar porque Impa tiene movimientos también que revientas a un montón de enemigos a la vez es una pasada y ya está y me gusta Link está mejor por ejemplo la que menos es el me gusta Zelda bueno, aunque Zelda también tiene alguno chulo pero de momento como la tengo a bajo nivel pues no aún no se ha expandido bien pero bueno cada uno tiene lo suyo cada uno tiene lo suyo luego por ejemplo el caso más de retraso mental es Minna con el lobo corriendo que el lobo corre muy raro muy muy raro esta es como escocío ¿sabes? o sea, corre muy raro es muy rarito eso pero bueno yo se lo he visto es Link lobo vamos a perdonárselo ah, claro a ese se le perdona ¿no? la han hecho traso y se le perdona en serio más se lo dije a esta le dije tía Link lobo corre muy raro no sé es muy raro pero es Linda igual aunque tenga retraso hueval se le perdona la han hecho traso pobrecito no le castiguen claro hay que reconocer hay que reconocer que Link también es muy retrasado ese personaje es súper sin normal encima ni habla puede quejarse pero ¿para qué va a hablar? si ya hablan los demás por él no vale ni para hablar ni para dar una opinión no, no, no ¿por qué lees más de acción? ¿para qué va a hablar? el lema de acción pero cuando te metes en la acción molan más otros personajes pero claro pero no pero es que es Link anda ya de los combos que tengo hasta ahora doble rasero doble rasero sí claro de los combos que tengo hasta ahora y además lo he dicho desde el principio que lo bueno de Link es eso que ataca a buena distancia entonces es que revientas muchísimos enemigos y es que está muy bien si vas con las ballestas y encima no sirve para atacar a distancia ya me contarás pero además tiene movimientos que dan que da como la vuelta y arrasa con todo alrededor está muy bien como personaje me parece que está muy guay luego también tiene Link tiene los suyos que da también hacia alrededor pero no sé está muy bien luego también está Impa que tiene pues ataques que también golpean a muchos personajes a la vez y o sea muchos enemigos está está muy guay lo bueno del juego es eso que que cada personaje pues tiene sus propios combos y siempre te puedes ir aprendiendo tus favoritos es decir este este da guay en este momento y y eso esa es la gran gracia del juego ¿no? aprender a controlar a todos los personajes hay algunos que aún no no he usado como Daruma y todos esos que ya los usaré de momento no los usaré no sé como actúan el que no me ha gustado nada 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 es Toon Link Toon Link no me ha molado nada o sea es como no que a lo mejor cuando lo suba más de nivel saque más combos y tal a lo mejor sí que mola pero de primeras no me ha molado Tetra por ejemplo no lo he probado todavía que no lo tengo desbloqueada entonces ya veré y ya está ya veremos ya veremos que pasa con Hyrule chavales si os mola pues compradle y compradle pase de temporada ya que lo hacéis pues lo hacéis bien y ya está no tengo más que decir ¿algo más que decir vosotros? no ¿qué va? pues ala a fregar cada uno a su casa eso que semana santa pues nada chiquillos chiquillas nos vemos la semana que viene vea y con más novedades del shuffle sí sí con todo lo que ha dicho gira al principio y con nueva versión 10.8 de Nintendo 3DS es verdad claro ¿tú crees que ya van a sacar otra? el martes de mantenimiento para qué van a sacar para qué como que para qué la estabilidad la estabilidad super por favor no nos da cuenta la consola si ha dejado si pensaba que ya estaba bastante estable que se cae de no es que no la mía no la mía es resistente a todo se va a hallar con los botones LIR hacia abajo se cae la consola no se aguanta pues vaya mía la consola tienes tú la mía es resistente a cualquier posición la tendré más actualizada que tú seguro será será el martes la 10.8 recordad yo espero que no qué coñazo pues nada fuera para novedades aún pro para la basura giro espero que te equivocas a lo mejor yo a mi nintendo que nos vemos la semana que viene espaldanos bye bye adiós yo os despido yo os despido yo os despido yo os despido yo os despido